4, 3, 2, 1, comenzamos. ¿Sabes? Es bien curioso como en las noches nosotros ya nos habituamos al sonido del tren que va pasando constantemente. Yo lo llego a escuchar hasta las 4 de la mañana más o menos, que es cuando se detiene un poco el flujo de trayectos que dan, pero ese sonido es muy icónico y el sonido que emite cuando va llegando la sirena de la estación, todo lo demás, tiene su manera muy, muy, muy particular de mantenerse. Y es una de las cosas que me acuerdo mucho y es una de las cosas que quiero contarle a estas personitas que poco a poco se van conectando en este viernes de nuevo, ya va a ser domingo. Muy buenas noches, gentecita preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevo en una transmisión más, regresando un poquito, un poquito tarde, porque la tía de Claudio no había llegado, tuvo que salir por unos detallitos y hasta ahorita llegó. Teníamos planeado a las 10 de la noche andar por acá, pero pues por vicisitudes no pudimos iniciar esa hora. Sin embargo, ya teníamos todo esto programado y ni modo de dejarlos colgados con las historias que hoy les voy a contar. Y precisamente hoy tengo algo muy, 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 muy interesante que la otra vez, platicando con Clau, ya era tarde, estábamos platicando un poquito acerca de cosas que estaban pasando cuando yo era chavillo. De hecho, una transmisión salió un poquito acerca de eso. Muchas, muchas gracias, Safira. Muchas gracias por tus estrellitas. Salió a colación de muchas cositas y lugares donde yo he vivido que han sido muy icónicos. Y me acordé de algo cuando le estaba contando acerca de la primaria donde yo cursé. Y todo surgió a raíz de que le dije de un evento, de un suceso que se había dado ahí de donde yo soy, de donde cursé parte, gran parte de mi primaria. Y ella no me creyó. Le puse un video con Sergio Sepúlveda, pinche video miserable que duraba dos minutos, que nada más es una embarradita completa. Y ella fue un, ah, no, 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 no está tan chido estas cosas. Y ya de repente le dije, no, es que estuvo mucho más cabrón de lo que este, esta persona dijo, el reportero lo dijo. Estaba mucho más cabrón. Y hoy, precisamente, vengo a contarles un suceso muy, muy, muy trágico que marcó la vida de muchas personas en ese hermoso y bellísimo lugar que es Tehuacán. Y hoy vengo a hablarles acerca del tren 9130. Y para esto, hoy, precisamente, y por quien estuvimos esperando tantito todo eso, está conmigo, como todas las transmisiones de terror, o casi la mayoría, la tía Clau. Hola, mis bebés preciosos, aquí estoy, por fin. Como hace mucho tiempo que el tío Dan ya no me invitaba a sus transmisiones, me sentía un poco... Excluida. Excluida, sucia, este, bueno, etc, etc. Pero aquí estoy, este, ya estoy contestando sus mensajes y las mando un besote. Hoy te voy a contar acerca de una de las cositas más... Bueno, ya te la conté en varias ocasiones, pero hoy voy a darle a conocer a más personas, algo de lo que sucedió en, precisamente, ese lugarcito precioso que es Tehuacán. Hoy voy a contarles la historia de este tren y de lo que es el trenazo del 91 y de las consecuencias que tuvo ese trenazo allá en Tehuacán. Un saludo a tu esposa, Osiris, que anda también. Antes de arrancar, un saludote para ambos, para Ángel, para Osiris y para todos ustedes, personitas bellas que están con nosotros. Gracias por estar aquí una nochecita más. Gracias, tu turbolight también, mi buen, este, tropitas, mi buen Jorge Gaitán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entonces, un besazo para todos ustedes. Las ocasiones anteriores les he contado muchas historias que se van dando conforme fui conociendo gente y esta es una de tantas que no me tocó vivirla de mano propia. La mayor parte de ocasiones, si se dan cuenta, les cuento muchas historias que han sido muy parte de mío, que me las han contado directamente. Y en esta ocasión, fue un recopilatorio de muchas cosas que fueron suscitándose. Que algunas que yo recuerdo, algunas que me contaron mis maestros, algunas que fueron dándose a través de una investigación y preguntando con más personas que estuvieron por ahí. Y hoy, hoy les vengo a traer esta historia que de verdad espero que cierran sus ojitos. Si quieren y tienen a alguien más con ustedes para que puedan andar viendo en su celular dónde fue, algunas cuantas fotos de toda la situación que se suscitó. Están en todo su derecho de poder hacerlo. No se preocupen, las cosas que salen en Google no salen tan gráficas como yo las voy a contar. Y espero, de verdad, se diviertan un poquito. Esa es una de las partes más oscuras y que de verdad espero les guste este programa. Porque lo que les voy a contar, de verdad, está muy, muy, muy cabrón. Así es que vamos a dar unos cuantos minutitos por si es que se meten más personitas para dar inicio a esta bonita transmisión. Y espero que estén bien. De verdad, esperamos que estén muy bien en esta pandemia. O al menos, si no, vienen al menos en lo que quedan tranquilos, un poquito más relajados de lo que normalmente ya estamos. Mucha gente ya está hasta la madre del confinamiento. Pero ahí vamos. Dejémoslo en que ahí vamos, ¿vale? Vamos a dejar unos pequeños segunditos para saber dónde voy a cortar la transmisión porque les recuerdo que al terminar esta transmisión, una parte de la que me va a poder dejar al descargarla va a ser subida a YouTube donde ustedes van a poder volverla a escuchar. Pueden buscarme en YouTube como arroba danjalart o buscando con luego como Memorias de un Nahual. En esta ocasión el nombre va a ser El Trenazo de Tehuacán. Y en Spotify, ya cuando la terminé de editar, va a subirse y ya saben, pueden buscarnos en Spotify como Memorias de un Nahual. Así es que, bien. Ya dicho esto, ¿alguna cosicia que quieras agregar, Tía Clau, antes de comenzar la transmisión? Ya los extrañaba. Eso es real. Es real, ya los extrañaba la Tía Clau. Y bueno, ya están listos con la botanita, con todas las demás cositas. Espero que sí. Y vamos a dar unos segunditos de silencio antes de comenzar. Así es que prepárense, tengan ahí la botana. Yo tenía ganas de una hamburguesa, pero ya no se me hizo. Estas maneras voy a hacerme un sándwich terminando todo esto. Y listos, pues venga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí, escuchando el tren de fondo, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Memorias de un Nahual. Aquí, donde les contamos algunas cuantas cositas de historia, de terror también. Historias de terror, no solamente como lo acostumbrados, sino tratamos de envolverlos un poquito más con esto. Y les decimos que en esta ocasión, si es que nos está escuchando después de lo que se hizo en la transmisión en vivo, vas a poder verlo en tu celular, muchas de las fotografías de lo que te voy a contar. Así es que si tienes oportunidad, ten a la mano Google Image para que puedas ver las cositas estas y también hacerte una idea de todo esto. Pero antes de que veas esas imágenes, yo te recomiendo mucho que cierres los ojitos y te dejes llevar por tu imaginación y por las cosas que te voy a contar. Esto que sucedió fue real, es un caso totalmente real y las historias que se desarrollan después de este suceso, después de este evento, también son muchas personas que cuentan que se han suscitado estas cosas así. Pero para antes de continuar con la historia, queremos dar muchas gracias a las personitas que están por acá y les pido, dan mucho amor hoy que está con nosotros de nuevo la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. Me sentía un poco excluida de este desmadre porque el tío Dan ya hace sus transmisiones de vampiro a las 3 de la mañana y una tirando baba en la almohada. Entonces, pues así no se pinches puede. Entonces, ni modo, tuve que patearle la silla para decirle, oye, qué pedo, vamos a hacer una transmisión, los tienes muy abandonados y eso no está bien. Sí, no habíamos tenido tiempo de hacer transmisiones como completas, como complejas. Sobre todo porque Facebook nos tumba algunas cuantas cositas, pero ya vimos la manera de cómo andar evitando ese jodido algoritmo. Y así es que hoy les traemos algo bien interesante. Así es que, ¿listas tía Clau? Sí, así es. Venga. Mucha gente me conoce. Mucha gente tiene más o menos una idea de quién soy e inclusive de dónde vengo. Mucha gente tiene todavía la idea de que yo soy de Oaxaca. Realmente no, pero de verdad, insisto, así de todo corazón, no me molesta para nada que me digan que es de Oaxaca. De verdad, es un lugar precioso. Faltaba que este cabrón viniera. Es un lugar precioso, es un lugar maravilloso y de verdad me encantaría ser digno también de pertenecer a Oaxaca. Con todo lo maravilloso que tiene, tanto lo bueno como lo malo, es un lugar increíble. Sin embargo, yo no soy, no nací en Oaxaca. Me crié muchos años y le agarré un amor profundo completamente. Por mi sangre corre tejate y mezcal entre colesterol y otras madres. Pero debo decirles que soy de otro lugarcito muy cerca, precisamente de Oaxaca. Están casi los límites de este y es una parte del estado de Puebla que se llama Tehuacán. Un lugar famoso porque lo más seguro es que lo primer hito que te viene a la mente con decirte Tehuacán es sus aguas minerales y la manera tan, como decirlo, sutil de andarlas utilizando. Los judiciales contra las personas, bueno, en su tiempo los judiciales, la característica frase un tehuacanazo que para quien no lo sepa era agarrar a la persona que le estaban interrogando de manera amable, colocarle hacia atrás la cabeza y vaciarle lo que viene siendo una botella completa de agua mineral, que estaba bastante poderosa en esos tiempos, por la nariz. Entonces esta persona tenía el reflejo completo de que se estaba agarrando ahí y estaba muy de la chingada. Esos eran los tehuacanazos en su tiempo. Actualmente se le conoce también ya casi a todas las aguas minerales como agua de Tehuacán. Antes había unas plantas, ahorita las sigo viendo, pero las absorbieron algunas empresas que tienen unos manantiales ahí donde se producía todo eso, ya sea Peñafiel, ya sea Garce Crespo. Pero todo esto, todo, 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 todo esto es una parte de lo que la mayor, insisto, de lo que la mayoría de las personas toman cuando escuchan Tehuacán. Sin embargo, como en todos los lugares, hay sucesos fatídicos, de verdad, sucesos muy, muy, muy escabrosos que van suscitándose en el devenir de los días. Tehuacán es un lugar de paso para varios trenes. Es común. A diferencia de otras ciudades, muchas ciudades fueron fundadas a través de los trenes. Ahí tienes, por ejemplo, a Pisaco, en Tlaxcala, aunque digan que no existe, si existe, cabrones. Y otras tantas que fueron dándose conforme fueron pasando los trenes. En este caso, Tehuacán era un paso constante. Y un día, para ser preciso, un día fatídico de 1991, se suscitó una cosa que dejó totalmente marcado a una pequeña población tan chiquita en su momento que era Tehuacán. Un lugar pintoresco como cualquier otro, inclusive si quieren llamarlo rancho, llámenle rancho, chingados. Es de donde yo crecí y de verdad es un lugar muy lindo, muy bonito, con su gente, sus muéganos, con todas las cositas que tiene, sus hemas, chingados. Pero un día, en 1991, todo cambió, porque se puso muy, muy pesado con este suceso. La vía ferroviaria corría desde un lugar llamado Esperanza hasta Tehuacán. Esta vía iba entrando por la avenida José Garcicrespo y doblabas a su derecha donde termina San Nicolás de Titzintla. De hecho, pueden googlear esa parte, pero todavía no. A su tiempo. Ahorita, si quieren, cierren los ojos y déjense llevar. Justamente allí, donde termina San Nicolás de Titzintla, hay una curva, que esa curva fue la que facilitó muchísimo este desastre. Poniéndolos tantito en contexto, hoy les voy a hablar acerca del tren 9130. El día 18 de noviembre, para ser preciso, la máquina 1131 fue remolcada a Tehuacán el día 8 de noviembre de 1991 para ser reparada por un problema mecánico en su sistema de frenado. Desde ahí, desde ese momento, desde el 8 de noviembre, ya había evidencia de que la máquina no frenaba. Había broncas. Sin embargo, el día 18 de noviembre, al recibirla e inspeccionarla, el maquinista de patio, Rosendo Hernández, recalcó a los oficiales de ferrocarriles nacionales que el estado de la máquina estaba totalmente crítico y riesgoso a que esta madre se quedara sin frenos y se desbocara. No obstante su opinión, la máquina fue destinada a realizar labores de patio. O sea, el empezar a mover, todo eso. Como no llevaba tanta velocidad, no había bronca en el sistema. Podías detenerla. Ese mismo día, la máquina sufrió una quemadura en unos cables de alta tensión, por lo que fue mandada a la ciudad de Puebla para su reparación, pero solo del sistema eléctrico, a falta de presupuesto. ¿Cómo es que se la llevaron? Entonces, utilizaron una máquina, también como esa, y la anclaron. Entonces, fue arrastrada hasta la ciudad de Puebla, donde se le cambió el sistema eléctrico de donde se había quemado. Sin embargo, donde tenía el sistema de frenado, no se le tocó. Se le hicieron reparaciones menores. El fatídico día 19 de noviembre, esa unidad completa, el tren entero, 9130, fue destinada a realizar un viaje a Puebla. En Tehuacán, era un paso directo hacia donde iba. Entonces, no era su destino final. Se le engancharon, en ese día, 20 furgones con 2,000 toneladas de carga. El maquinista encargado de manejar el tren fue el señor Antonio Sergio Castellanos Conde, a quien mucha gente lo conocía como la Chikatana. Sergio y sus ayudantes sabían de antemano del mal estado de la máquina, pero pese a sus advertencias y protestas a sus oficiales, fue terminantemente asignado a realizar el viaje so pena de asumir sanciones administrativas. De esas veces en las que te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer el viaje, cabrón. Me vale madre lo demás. Tú tienes que entregar. Estamos sobre tiempo. Tienes que llevar 2,000 toneladas de sorgo y cemento. Y no sé cómo le vas a hacer, pero te la tienes que llevar. Y ves que en muchas ocasiones, cuando hay un sindicato y todo eso, a veces les vale madre. Si no, simplemente les dan la orden y si no, te toca. Y sin más remedio, la Chikatana, el señor Antonio, emprendió el viaje a las 8.15 de la mañana. El viaje transcurrió sin contrariedades hasta la estación de Esperanza. Serían las 11 de la mañana, cuando el maquinista y sus ayudantes bajaron del tren para hacer una rápida inspección y decidieron continuar el trayecto. En el kilómetro 23 comenzó el desastre, pues entonces se rompió la flecha que mueve el compresor de aire que hace funcionar los frenos del tren. Y a partir de ese momento, se inutilizó absolutamente todo el sistema de frenado. Imagínate, a partir de ese momento, no había forma de frenar las 2.000 toneladas más lo que pesaba la máquina, los contenedores y todo lo demás que llevaba el tren. Ellos se dieron cuenta y se trataron de frenar el pesado convoy, alterando el funcionamiento de los motores, tratando de reducirlo. Si es que ustedes están poco enterados de todo eso, si es que se apaga la máquina o todo eso, no es tan fácil, no es tan, tan, tan sencillo, aparte de que los dejaría a expensas de muchas, muchas más cosas. Pero fue inútil, totalmente inútil. Los garroteros expusieron sus vidas desenganchando algunos vagones, pero igual la labor sería infructuosa. El tren seguía su curso con cada vez más y más velocidad. A la altura de la población de Santiago Miahuatlán, los tripulantes del tren decidieron saltar del monstruo de acero en movimiento, a pesar de que la velocidad en ese momento era de 80 kilómetros por hora. Pues estaban ciertos que de todos modos, si es que en ese momento no abandonaban la unidad, les esperaba una muerte totalmente segura. Saltaron al vacío y fue tan fuerte el golpe que al caer muchos de ellos perdieron el sentido. A las 12.45 del 19 de noviembre de 1991, el tren entró furiosamente a la ciudad de Tehuacán a casi 230 kilómetros por hora. Y justamente en esa curva donde termina Tetitzintla, terminó por volcarse. Imagínense la velocidad que agarró esto, que de 80 pasó a 230 kilómetros por hora. La distancia entre Miahuatlán a Tehuacán son 12 kilómetros. Simplemente hagan la cuenta de cuánto pasó de que fueran de Miahuatlán hasta allá. Son unos minutos nada más. Y a la velocidad constante que iba, fue de verdad súper rápido. Para ese momento, muchos de los automovilistas estaban ya acostumbrados al paso de esta locomotora. Se sabía que a veces pasaba un poco más tarde, un poco más después. Diferentes horarios llevaba. Pero realmente a veces la gente que no acostumbraba a estar en las cercanías, no prestaba atención. Simplemente sabía que venía el tren y se detenían. Y fue justamente en ese crucero de esa parte donde estaban las vías, en el que tanto carros como autobuses llenos de personas de ambos lados, que iban sobre la avenida Garcicrespo, se detuvieron en ambos sitios. La velocidad de la locomotora fue tal que era imposible, de verdad, era totalmente imposible que se volteara. Digo, perdón, que se continuara. No había manera de poder evitar que se volteara en esa parte. Los automovilistas se detuvieron ahí sin saber qué era lo que iba a suceder. La mule de acero y sorgo y cemento llegó a impactarse con tanta fuerza y con tanta energía cinética que llevaba con 230 kilómetros por hora y con 2.000 toneladas que fue imposible detenerla en el acto. La máquina se salió de sus vías y fue a dar contra un taller mecánico que justo ahí se encontraba dejando la tierra totalmente llana. Se enterró primero la máquina y haciendo casi una vuelta de carro completa, muchos de los vagones salieron totalmente disparados. A su paso cercenó incluso árboles, pinos bastante gruesos que se encontraban ahí. Los vagones se precipitaron uno sobre otro aplastando absolutamente todo a su paso. Una luz y nube de polvo y cemento sepultó a los infortunados automovilistas, a peatones que se hallaban en el lugar, a los carros, a los autobuses con las personas que estaban ahí. Si quieren saber más o menos la forma en la cual toda esta cantidad de energía fue liberada, es como si ustedes agarraran una lata de aluminio y le dejaran caer encima un bloque de cemento de 300 kilos. Así, en cada centímetro de la lata. La nube de polvo se hizo tan grande que mucha gente ni siquiera supo dónde estaban las cosas, a dónde habían quedado los vagones. Cada uno de ellos fue estrellándose uno tras otro, tras otro. Los peatones que se encontraban en el lugar ni siquiera supieron de qué manera salieron algunos volando, algunos en pedazos, en piezas completamente. Todo por estar en el lugar inadecuado aquel día. Luego del estrendo ensordrecedor, todo fue un horror y confusión. Las vías estaban retorcidas como frágiles alambres. Los vagones yacían macabramente esparcidos y encimados, tal como si fueran los juguetes desordenados de un niño gigante. Las pesadísimas ruedas saltaron de sus vagones para ir a parar a gran distancia de la curva. La tierra estaba como escarbada y totalmente removida. Hubo testigos presenciales que describieron una multitud de quejas y alaridos que poco a poco se fueron atenuando antes de la muerte. Por doquier yacían restos humanos mutilados, como en un dantesco rompecabezas del diablo. Los soldados acordarán propiamente la zona, pues hasta aún en estos casos lamentables es como suelen darse los casos de rapiña. pero nadie se acercó porque era tan, pero tan, pero de verdad tan horrible la escena de encontrarte piezas de personas regadas por todos lados, de encontrarse en unos minutos con una cantidad de quejas, de sollozos, de llantos, de gritos de tantas personas que fallecieron ahí. La chica Tana y sus compañeros en tanto despertaron de su conmoción y empezaron a caminar sobre la carretera de Cuayuca, en Cuayucatepec. Fueron informados de la desgracia en la ciudad de Huacán e inmediatamente se giró una orden de aprehensión contra la chica Tana en lo que él mismo llamaría la peor injusticia contra él en medio del calvario que sufrió ese macabro día, pues se manifiesta la negligencia de las autoridades de la empresa ferroviaria. Al día siguiente, el 20 de noviembre, no hubo el tradicional desfile. En su lugar, una multitud de enardecidas se dio cita en la explanada municipal exigiendo a las autoridades la remoción de la vía férrea de ese sector, además de una procesión de ataúdes camino al Camposanto. Muchos días anduvo durando la limpieza del lugar. Se trajo una increíble y robusta grúa férrea con un gancho de la altura de un hombre para remover los hierros retorcidos. El ambiente empezó a saturarse de un extraño y repulsivo olor procedente de la descomposición de la sangre y de los restos humanos derramados que duró un considerable tiempo aún después de reordenado el lugar. Cuando por fin se logró limpiar la zona, flotaba en el ambiente un aire de pesadumbre. Las vías fueron retiradas. A lo largo de su trayecto desde el cruce fatal hasta la estación se construyó un boulevard que lleva el nombre de Héroe de Nakosari. Ahora ya solo queda el recuerdo para quienes presenciaron el resultado de semejante catástrofe destructiva. En el lugar hay un pequeño monumento a las víctimas de uno de los peores desastres en la historia de la ciudad de Tehuacán. Y este es el preámbulo de las historias que les voy a contar hoy. Si gustan ver, ahora sí, ya pueden revisar en Google Image y ponerle trenazo de Tehuacán. ¿Cómo la ves? Estuvo muy cabrón, ¿no? Estuvo muy cabrón. No, de verdad, no, sí, estuvo muy cabrón. Realmente, cuando sucede todo esto, en el 91, yo todavía no estaba ahí, pero, ¿cómo explicarles? De dónde fue el suceso, a menos de 15 metros, estaba el colegio Salesiano Benavente. Justamente a 15 metros de allí estaba la escuela y los chavillos estaban todavía en clases, estaban casi a punto de salir algunos y les tocó estar presentes cuando esto sucedió. Se comenta que hubo padres de familia también que fallecieron en el lugar. Los niños, afortunadamente, ninguno de los niños sufrió este percance porque estaban dentro de la institución todavía. Entonces, la gente comenta que fue horrible, de verdad, horrendo. Hay muchos testigos que indican, y si ya buscaron algunas de las imágenes que está ahí del trenazo de Tehuacán, se darán cuenta que hay unas ruedas que vienen con unos ejes. Hay quien comenta que venían tan calientes algunas de esas ruedas que las que están totalmente dobladas no era que fueron dobladas por el impacto, sino fueron dobladas por el calor. que cuando ellos llegaron seguían casi al rojo vivo y se podía ver perfectamente cómo el metal se retorcía. Esas vigas que tienen el grosor de casi un adulto promedio se estaban moviendo por la cantidad de calor tan enorme que había en ellos. Estaban al rojo vivo. además de que al llegar al lugar la combinación de olor de cemento de sorgo y de sangre era inmensamente horrible. De metal. El metal precisamente el metal caliente que estaba en esa parte estaba cocinando todavía a algunas de las personas que estaban debajo de los fierros retorcidos de este sitio. y sí precisamente es una de las cosas más difíciles de ver según muchos de los paramédicos que llegaron para allá. Llegaron paramédicos bomberos hasta el ejército llegó para cordonar la zona. Mucha gente ni siquiera se animaba a poder entrar al sitio porque estaba tan tan pero de verdad tan macabra la escena que no cualquier persona tendría el valor de poder es quedarse ahí. Por todos lados había regado piezas humanas dedos pies cabezas ojos órganos pedazos de cuero todavía con un poco de de cualquier otra pieza huesos había huesos que habían quedado totalmente machacados y molidos y los encontrabas cerca de donde estaban ahí en pequeñas esquirlas que podías verlas porque tenían un poco de sangre hay muchas personas que comentan que lo vieron a lo lejos vieron cómo estaba tan 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 pero tan cerca el tren a la velocidad a la que fue que simplemente vieron cómo se doblaban los vagones y cayeron sobre las personas que estaban esperando poder pasar ahí la identificación de cuerpos fue una tortura muchos de los cuerpos que estaban ahí fueron llevados a varios sitios para tratar de unir lo que se pudiera pero hay cosas y hubo personas que no se pudieron unir hubo muchas personas que trataron de hacer una labor de pues identificar a las personas pero no se pudo sinceramente no había manera de poder delimitar quién era quién o a quién pertenecía qué cosa pese a todo y pese a cómo es México salieron muchas personas a tratar de ayudar muchas que de verdad tuvieron el valor y los huevos suficientes los ovarios suficientes para poder salir enfrentarse ahí y con cubetas con palas con lo que tuvieran a la mano tratar de rescatar a las personas que estaban ahí entre todo 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 ese mar de olores de sensaciones entre que todavía se sentía el calor del motor entre que todavía se sentía como había personas vivas debajo de algunos vagones y la incertidumbre de no saber qué hacer cuando veían tal como lo dijo uno de los testigos que estuvo ahí yo me acerqué a tratar de ayudar a personas estaba el vagón completo dice una sola persona es imposible poder levantar el vagón pero podíamos escuchar que había alguien abajo yo me acerqué y vi que había alguien en un hueco que estaba ahí puesto que el vagón se dobló en dos me acerqué y justamente cuando agarré la mano pensando que le podía dar ese ese detallito de decir yo estoy aquí aguántame ahorita te sacamos sentí la mano y cuando la apreté pude sentir lo frío de esa mano y lo más horroroso fue cuando la jalé tantito y darme cuenta que la mano se desprendió completamente de donde estaba esa mano no tenía al otro lado una persona simplemente era una mano que estaba ahí hay muchos testigos que cuentan cómo fue que simplemente por observarles quedó de verdad quedó mucho 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 muy tocada se pudiera decir hay testigos que vieron inclusive y eso pueden buscarlo en documentales y más cositas hay una persona que lo relata y hay más que lo cuentan de que había algunos cuantos perros que tenían hambre y alguno de ellos agarró la cabeza de una persona y tuvieron que ir tras el perro porque el perro traía colgando el cráneo de alguien que había sido arrancado del cuerpo de esta persona se le iba a comer lo más seguro lo llevaba y al encontrarte con esa escena de cómo se llevaba ese cráneo como el perro lo llevaba en el hocico y fue pasándose enfrente del colegio Salesiano Benavente te da todo toda toda una idea de lo que lograron ver las personas que estuvieron ahí increíble sí la escena fue tal como lo mencioné increíblemente dantesca pasaron muchos días para que esto dejara de estar visiblemente así los fierros retorcidos fueron las últimas cosas que se levantaron se trataron de levantar la mayor cantidad de cadáveres o de piezas humanas que según datos entre comillas oficiales levantaron cerca de treinta y dos mil piezas correspondientes a más o menos ciento sesenta ciento setenta cuerpos o es lo que más o menos tienen una idea desde pequeños pedazos de huesos piel pequeños fragmentos de músculos pequeños fragmentos de vísceras había de todo absolutamente de todo puede ser es de verdad muy trágico lo que sucedió ahí porque no solamente se quedaron con ese trauma sino muchas personas que vivían muy cerca de esos sitios comentaban que por las noches se podía seguir oliendo después de que el sol ya había caído se podía percibir ese olor aún concentrado de las víctimas que estaban ahí olor a quemado olor a sangre viva y los gritos imagínate imagínate que aunque vivieras cerca por más ruido que quisieras hacer podías escuchar a lo lejos el como sonaba el como el como gritaba la gente sea como sea el lugar se recuperó después de la escena tan macabra que fue esa se trató de limpiar todo se dispusieron los cadáveres para quien pudiera identificarlos unos fueron llevados a fosas comunes pero a fin de cuentas se limpió lo que no se limpió del todo fue el aura y las cositas que quedaron ahí son muchas y muchas personas lo cuentan como en la primera historia que les voy a contar así es que espero estén listos algo que quieres agregar tía Clau porque estás calladita calladita pues es que trato de hacer chistes pero prefiero de no quitarle la seriedad la seriedad al asunto cuando dijiste la mano es así no era una mano y es así de era un pie era un pie no, fíjate que al menos a mí me tocó estar como en carambolas de carros en peregrinaciones en una ocasión sí me tocó ver horriblemente una peregrinación iba para ver a la Guadalupe y salió un carro detrás iba a una velocidad brutal y arrasó completamente con las personas hubo desprendimiento hablaciones de miembros de muchísimas personas yo cuando llegamos fácil eran como 30 muertos y pues la gente iba pasando y sea como sea al momento de que iban recorriendo como todo ese ese tramito porque pues evidentemente fue en la carretera la gente podía ver regados a personas por todos lados y de por sí hay mucha gente que se espanta cuando vea un cadáver cubierto con una sábana ahora imagínate ver un chingo de pedazos de personas en esa ocasión me acuerdo muchísimo que llegamos y alguien del seméfono nos dice oye no seas cabrón vamos a tener que hacer sopa hacer sopa era como se le decía que tienes que agarrar todas las partes y meterlas en una bolsa y ya en el seméfono andarlos uniendo porque no puedes andar diciendo bueno esto yo creo que esto le pertenece a este cabrón esto pedazo de cuero de mondongo le pertenece a este güey y este pedazo de grasa piel y un poquito de músculo creo que es de esta persona es imposible de verdad es de verdad imposible el poder hacer todo eso y hay algo que jamás de verdad jamás como podría decirles que lo lo vivieran de verdad quisiera que nunca lo vivieran y es el olor no tienen ni idea de lo fuerte que es el olor de la carne de humano llegar a escuchar la carne de humano digo llegar a escuchar a oler a percibir el olor de la carne humana mezclado con la sangre y más con todo lo demás es algo muy cabrón si alguien ha tenido la oportunidad de oler las vísceras de un pollo y le ha dado muchísimo asco créeme eso no es nada absolutamente nada al estar al estar ahí y es brutal de verdad tremendamente brutal pero esta historia va precisamente de eso esto lo cuentan muchas personas que estuvieron pasando en esos días por ese sitio cuando suceden situaciones así normalmente la mayor parte de personas no quieren estar ahí no quieren pasar por ahí no quieren continuar su viaje a pesar de que sean tres minutos el trayecto de todo lo que fue de ahí la gente le tiene miedo le tiene pánico le tiene le tiene terror al pasar por ahí sabes que sucedió algo muy cabrón y al pasar de noche sabes que hay una vibra enorme sea como sea tienes que trabajar y hay ocasiones en las cuales suceden cosas como estas ¿qué cosas? ¿qué cosas? la que te voy a contar ahorita pero cuéntamela ya resulta que había un transportista que se llama Julián Julián me contaba de que en varias ocasiones le tocó justamente en ese año 1991 92 93 que pasaba de noche muchos traileros tratan de tomar los turnos nocturnos porque la gran parte de las carreteras solamente les permiten pasar de noche sobre todo por el tipo de carga que llevan o por muchas cosas de día está un poquito más concurrido y entonces les dan ese turno para que temprano se reciba la carga él dice que constantemente pasaba por el boulevard pasaba por ahí por el boulevard Garcicrespo y que casi frente a donde cayó parte de los últimos escombros de de estos lugarcitos se se sentía como esa vibra muy culera el güey iba manejando y dice de todas maneras tenías que detenerte ahí pese a todo pusieron un entronque y pusieron unos semáforos pusieron ahí algunas cuantas cosas porque la gente lo agarraba rapidísimo de su sitio yo fui por esa parte pero me percaté de que de que se sentía esa pesadez dice y a pesar de que tú vas manejando vas en lo tuyo le subes un poquito más a a tu radio y dice yo puse mi cassette y se puso un cassette y traté de subirle todo el volumen que se pudiera y no quise como estar atento a lo que estaba afuera yo solamente miré las líneas del camino y esperé a poder pasar conforme fui pasando conforme fui avanzando ahí me di cuenta de que por esa hora que eran más o menos la una de la mañana y donde no había nada ni nadie afuera y estamos hablando de que Tehuacán es un lugar chiquito de esos lugares que en la madrugada técnicamente se mueren están las calles vacías dice recuerdo que que di la vuelta al cassette lo puse decidí avanzar y en lo que cambié el cassette de lado de la albe alcé la vista y a lo lejos pude ver como como había unas personas caminando y me quedé que raro muchas personas caminando dice avancé pero yo en lo mío no era como que me interesara ver que estaban haciendo sea como sea muchas personas caminan a diario dice fui avanzando y reduje un poco la velocidad porque pensé que una persona iba a caminar y cruzar la calle a la mitad de la carretera yéndose hacia el colegio Benavente bajé tantito la velocidad para percatarme y si los faros de mi de mi trailer alumbraron a la persona que iba ahí y pude ver a una señorita se le notaba completamente en la manera como estaba vestida que iba cruzando y no tuve otra opción más que frenarme en seco al darme cuenta de que ella iba cruzando tan tranquila como si yo no estuviera ahí iba cruzando sin prisa y me di cuenta de que te paraste porque te ibas a estomodar haciendo desde hace rato una disculpa no te preocupes ahí va el punchline dice me quedé parado viendo a esta persona dice iba caminando muy 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 lento de verdad como si no llevara nada de prisa y sobre todo por las horas se me hizo raro dice y fue cuando de verdad afiné bien la vista porque me di cuenta que esta persona no tenía cabeza la persona iba caminando sin cabeza y no fue hasta que de verdad me percaté bien de lo que estaba alumbrando mi trailer fue de que no solamente no tenía cabeza sino no tenía una mano y estaba totalmente ensangrentado y dice me dio muchísimo frío me detuve y de verdad quería mover los pies pero sentí esa esa pesadez de esas veces que no puedes no puedes moverte es como si si el miedo te paralizara de una manera tan cabrona que no pudieras siquiera hacer a un lado el pie para poder avanzar hacer los cambios y avanzar me di cuenta que de verdad me di cuenta de que a los costados a donde estaba la acera más personas estaban caminando ahí estaban sin rumbo estaban deambulando yo nada más pude ver personas como si hubieran tenido un accidente pero estaban aplastadas sus ropas estaban rotas totalmente algunas de esas cosas eran si no 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 sabría cómo describirte lo cabrón yo lo vi algunas personas estaban como descarnadas está muy colero dice en ese momento estaba escuchando el 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 radio era lo único que me que me quitó como de esa concentración y decidí avanzar comencé a rezar y decidí decidí avanzar un poco y después me di cuenta que me fue alejando del sitio me quedé muy ensimismado mis pensamientos porque más adelante de esta parte se vuelve muy oscuro y la ruta que yo iba a tomarse volvía increíblemente oscura me dio un pánico enorme y dice no fue hasta que más adelante regresé como a a mis pensamientos propiamente que me di cuenta de que el cassette lo había botado me di cuenta que estaba en silencio y el cassette se había botado no había este no había siquiera tocado estoy totalmente seguro que yo lo metí lo cambié de lado al B y comenzó a sonar pero más adelante como unos 5 kilómetros más adelante me percaté que venía totalmente en silencio y que lo que sonaba no era mi radio era otra cosa no sé le pregunté oye y y qué canción era no lo sé realmente no o sea yo me quedé como muy prendido en en andar escuchando eran rolitas Tex-Mex pero no dice no me no me acuerdo de nada de eso absolutamente nada y dicen pasó eso y de verdad después tuve muchísimo pero de verdad muchísimo miedo de esto pero pues tuve que cumplir con todo eso pues ni modo de dejarle la chamba ahí botada al patrón dice ya cuando llegué a donde tenía que ir dice creo que tenía que ir a Orizaba dice una vez que llegué allá este le me vieron me vieron mal dice muchos otros transportistas me dijeron oye wey qué te pasó y les empecé a contar y de repente nada más se quedaron callados dice llamaron a otro de los transportistas que estaban ahí y ese otro transportista me dijo sí wey yo también vi algo similar dice no mami estás tratando de ahogar al gato cálmate lo estoy acariciando lo estás ahogando y dice cuando yo le empecé a comentar eso me dijo no se ve más o menos esto 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 aquello le dije sí 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 dice y no se subió digo qué dice no se subió digo subirse qué dice es que cuando yo me quedé así ahí en esa en esa parte yo vi estas personas y quise avanzar quise quise aventurarme como a no quedarme ahí y apretarle este bueno acelerar totalmente dice y cuando cuando empecé a acelerar nada más escuché que a un costado mío se subió alguien dice yo ni siquiera quise voltear dice yo en ningún momento me detuve al 100% nadie abrió la puerta nadie nadie se había subido se hubiera escuchado perfectamente que alguien hubiera abierto la puerta además dice venía yo solo cabrón cuando yo viajo solo bajo los los seguros era imposible que alguien se subiera pero yo avancé y escuché a alguien sentarse a un lado y con el rabillo del ojo pude ver que había alguien a un costado mío y me me dijo por favor llévame a San Lorenzo que era una de las rutas que de los camiones que estaban ahí por favor llévame a San Lorenzo llévame llévame para allá quiero llegar allá dice cuando eso pasó me di cuenta de que lo que yo había visto a lo lejos había estado muy cabrón pero no hubiera aguantado realmente el que una una persona un ente un ser un fantasma se hubiera subido a un costado mío y me hubiera dicho que la llevara curiosamente fíjate que había muchos también muchos taxistas si ah ok es así como se manda ni modo que al gato hay muchos taxistas que constantemente te dicen así de es que mucha gente se subía y quería ir a sus lugares a sus destinos o sea muchos de ellos estaban esperando que pasara el camión allá y cuando sucedió todo eso entonces se quedaron como con con ese estigma de wey yo quiero ir a mi destino completo ahora imagínate si esos cabrones pues los hicieron trizas completamente y no pudieron llevárselos a sus familiares claro y se quedaron así de wey hoy va a ver a mi familiar y pues nadie vino por mí ni nada de eso se cuenta en algunos en algunos lugares que hubo señoras literal señoras que no sé qué estaban haciendo no sé el contexto de que de qué era lo que estaban haciendo ahí pero es lo que la gente cuenta de que hubo señoras que llegaban con velas y con con más rezos y estuvieron ahí echándose bastantes rezos durante un buen rato que es que porque estaban levantando las almas de las personas que habían quedado ahí para que no estuviera tan cabrón para que no estuviera tan pesado todo eso eso fue en 1991 si no mal recuerdo en el 92 yo me pasé de esa escuela y la cantidad de cosas que te decían que la escuela estaba embrujada era enorme de verdad enorme la escuela de hecho en tu escuela decían que espantaban la mía que vivía una bruja en un cuartito que estaba hasta el fondo de la escuela que se aparecía una niña ok este ay yo no me acuerdo pero como todas las escuelas son así de ahí es que en los baños se aparece la niña es que de atrás hay alguna señora que va cruzando y ya sabes la clásica esto antes era un panteón que de hecho sabes perfectamente bueno ya expliqué en otros en vivos el por qué se da esto imagínate estar en la primaria en una escuela donde un año antes hubo un accidente ferroviario que cobró la vida de un chingo de personas la cantidad de hasta se me hace que tus papás fueron así como de esta escuela tiene pedos fantasmales y ultra yo sé así como si señora pasa esto no como que no es suficiente para nuestro chamaco vamos a buscar otro hay que tromar ese pendejo bien exacto para que nada le dé culo así de verdad daniel quieres que tromarte bien y así de qué de qué de qué como el caballo de hora de aventura que son muerto mamá mi amigo imaginario no tiene brazo ni pierna está bien a esa parte iba a esa parte iba resulta que muchos maestros y más personitas que estuvieron ahí estuvieron rotándose pero había ratos en que los más chavitos de ahí los que les correspondían al kinder y así decían que veían a personas y había uno uno que les decían que era el miguelito era un chavito que constantemente se iba a bueno cruzaba el patio y estaban las rejas que daban hacia donde estaba ahí y cada vez que eran como los recesos y todo eso el chavito iba para allá porque decía que él iba a recoger a un amiguito entonces iba hasta allá agarraba bueno hacía como la mímica de agarrar a alguien de las manos y venir con él y según lo que cuentan las personas es de que le preguntaban no y cómo es no pues es que está está muy rojo él decía él está muy rojo ¿y a qué se referían con eso? posiblemente que tenía mucha sangre que estaba cubierto de sangre ah ok y el niño decía que su amiguito que su amiguito estaba muy rojo ¿qué tal si te le estaba dando isolación o algunas cosas? es que había de todo o sea cuando la historia se dio a conocer mucha gente empezó no pues es que era una persona que estaba este totalmente empapada en sangre cosa que cosa que sí pudo haber sido o descarnada y hay quienes decían no es que no es eso es que era el diablo ay no mira el diablo no es tan amigable o quién sabe pues sí a menos de que tenga cigarros o no sé pulque o no sé bueno el diablo supongo que es como muy fino entonces no pulque no comenzaron a descartar totalmente la idea de que era el diablo ¿sabes cómo? porque el chavito se sentaba muy cerca de los baños había unas escaleritas ahí por dentro se sentaba cerquita de los baños y se quedaba haz de cuenta estaba la pared y él se ponía como tantito más alejado de la pared como si en la pared se hubiera recargado alguien y se ponía a jugar con algo invisible con sus manitas y era como si así de ten a ver me lo aventó ten y muchas personas le decían oye ¿qué estás haciendo? y el niño decía bueno estoy jugando con mi amigo y en una ocasión una de las maestras que que estuvo ahí sí dijeron oye este ¿qué tanto juegas? ¿qué tanto te estás aventando? y el niño dice es que mi amiguito se quita las manos y me las da para que juguemos con ellas ¿qué tal? pero o sea yo hubiera dicho no pues la cabeza yo hubiera sido como más hardcore y es así como ah se quita las manos mamá te quitas las manos para poder jugar así que y no o sea de querer mejorar la historia pues podría mejorarla pero así me la contaron ok muchos chavitos no solamente en esa generación sino todo lo demás decían que veían a gente ahí en las noches ni siquiera algunos de los veladores que estuvieron ahí quisieron quedarse porque veían un chingo de cosas si no mal recuerdo en tercero de de primaria porque pues era primaria donde donde estaba ahí y se veían en los vidrios se veían que personas caminaban que personas corrían en el en el salón de música el piano que estaba ahí antes había un un señor que tocaba el piano un músico que era el músico de la escuela era el único que tenía bueno junto con otros pero era el único que tenía acceso a esa zona porque nosotros ni de no nos dejaban entrar ahí y a veces el piano se tocaba solo y de repente veías al señor en chinga corriendo para allá para ver quién estaba y a pesar de que le metía su su llave y todo eso se metía seguía tocándose el piano y no era un piano de los este de los que le podías meter la la consolilla como en la pianola para que anduviera tocando no le podías meter rodillos ni nada de eso entonces pues imagínate como como está todo eso está muy cabrón sí ya sé entonces cuando cuando te cuentan esto y tú estás dentro de la escuela está muy cabrón en muchas de las escuelas aquí se parece una niña en los baños decían que bueno esto de verdad cada persona como que le agregaba sus cosas en los baños decían que se escuchaba como alguien se lamentaba alguien estaba lamentándose en los baños porque pese a que estaban no tan grandes estaban muy cerca los dos baños de chavos y chavillas pero se escuchaba y no se sabía si es que estaba en un baño o estaba en el otro porque pues se escuchaban en ambos así desde cuando te metías al de los niños y lo escuchabas en las niñas y lo de las niñas decían que se escuchaba en el de los chavillos y en varias ocasiones cuando se hacían las tardeadas en una ocasión recuerdo que una señora de ¿cómo se llamaba este chavito? se llama Alfredo creo que se llama Alfredo la mamá de uno de los compañeritos que teníamos salió corriendo de los baños porque dice que escuchó que alguien se estaba lamentando y dice no pues igual y le sucedió algo a algunos de los chavitos que estaban acá dice que se metió y donde lo escuchó fue en uno de los cubículos de los baños y dice que cuando entró vio una cabeza de una persona ahí y dice yo vi la cabeza de una persona que estaba ahí dice nada más tenía un pedacito de cabello y todo lo demás estaba totalmente desfigurado pero a pesar de todo se estaba moviendo y estaba pidiendo ayuda estaba gritando ¿qué va de eso? a que te cuenten ah sí en el baño se aparece una niña y dice ah sí pues en el nuestro se aparece una cabeza güey no pues yo creo que está más cabrón que digan güey mi panteón era digo más bien mi escuela era panteón y en el otro ah pues hace dos años este hubo matazón por un tren aquí afuera de la escuela entonces suena más cabrón lo de la matazón sí no ah sí en tu escuela ¿qué pasó? ah pues se murió alguien y en la tuya se murieron un chingo de güeyes aplazados por un tren ajá o sea está más hardcore super hardcore y aparte es así de y está fresco sí 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 al año siguiente así me metieron así de ah huevo acaba de suceder una masacre aquí enfrente metan a este pendejo aquí y ahí estuve estuve hasta quinto de primaria de verdad de la mente se sentía muy de la chingada mucho 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 de verdad mucho muy de la chingada pero esto aumentaba gran parte de las cositas las personas que vivían muy cerca de ahí muchas gracias Casilda por tus estrellitas baile improvisado baile improvisado no ya que baile improvisado tan más chafo ya sé fíjate que en en algunos sitios te comentaban que las personas que estaban ahí muchas de ellas dejaron de vivir en sus casas y prefirieron venderlas porque no aguantaban todo lo que lo que se sentía absolutamente todo lo que lo que sucedió y todo eso vino a cambiar la manera de percibir como es tu casa si normalmente sucede algún evento en algún sitio y dices no mames como que se siente muy culero normalmente llega a pasar con personas que conoces por ejemplo nos sucedió hace poco que una una chica que conocimos falleció bueno nos falleció la asesinaron nos quedamos súper en shock y esa noche tú te quedaste con el pendiente de todo eso y a pesar de de todo yo también me quedé como con él el detallito ahí si eso lo ves bueno lo vives y tan lejos que está ahora imagínate que te digan sabes que afuera de tu casa mataron a alguien está muy perro si no está muy cabrón desde el momento en el que sucede todo eso el ajetreo de la gente sabes que es tu propiedad y la mataron afuera el que tú regreses a casa de noche y que tengas como el recordatorio de que alguien lo mataron ahí de verdad es muy muy pesado más aparte que ya sabes la clásica que en México que te ponen la crucecita que te ponen ahí las velas ah pues por ejemplo acá en la casa yo estaba muy chica pero por ejemplo acá por donde vivimos hubo un accidente de un de un microbus que se cayó del puente o sea del puente que va cruzando hacia arriba se cayó todo el microbus y se murieron la mayoría aparte de los pasajeros la verdad no sé si se puede como encontrar la nota después yo creo que sí pero dice mi mamá que si estuvo muy cabrón muy cabrón entonces por ejemplo ves que para subir a la López ves que se pasa por debajo del puente sí ese es el tramo donde se cayó el camión entonces este por ejemplo a mí me da un pavor cuando mi mamá nos tocaba bueno más bien mi ajá mi mamá nos tenía que llevar a la escuela temprano y pues había mucho tráfico a mí me da un pavor que mi mamá se fuera del lado donde se cayó el microbus o sea qué tal si la historia se repite no sí 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 totalmente y te quedas como con ese shock y por ejemplo yo tengo conocidos que vendieron sus casas porque ahí falleció la abuelita o un tío o muchas cosas pero no no de esos fallecimientos que fueron por causas naturales porque una cosa es ah pues este es el cuarto de tu abuelita no y este y falleció no pues en su en su camita pero pues falleció tranquila no cuando digan que se falleció tranquila es mentira nadie muere tranquilo saben spoiler nadie aunque ustedes digan estaba dormido nadie muere tranquilo no quiero joderles como la noche pero si se despiertan las personas y están en muchas circunstancias conscientes de todo eso de cuando fallecen spoiler se cierra el noventa y tantos por ciento de las personas va a estar conscientes cuando fallezcan ahí se los dejo de tarea y bueno ahora imagínate que eso pase y que se te muera alguien cerca de la casa es como un pues güey no mames ahora que haya sucedido todo esto tan cerca donde tú vives pues debe estar mucho más cabrón porque no a pesar de que ya hayan quitado las vías y sepas que no va a suceder todo eso pero te queda todo eso y más y también te asomabas porque a huevo te asomas la naturaleza de las personas es ser chismosos as fuck y si dice que no se acerquen a las escuelas ni de pedo menos a las zonas serranas viví un par de ellas y están muy sí no está muy muy cabrón todo eso y ahora imagínate que el tren que se descarriló se descarriló a unos metros de donde tú vives muchas personas no aguantaron y decidieron irse y los nuevos inquilinos contaban esto resulta que platicando en una ocasión que fui para allá saltó o no uno de los inquilinos salió el tema porque es como una constante a veces andar comentando acerca de esto y pues la misma gente te empieza a decir no pues yo conozco a tal yo conozco a todo eso y uno de ellos saltó y dice yo viví ahí un ratito y junto con los demás inquilinos de ese lugar del sitio donde estábamos absolutamente todos nos fuimos dice porque al principio fue tan random todo esto pero después dice se se suscitaron eventos que no no te dejaron dormir aparte de lo clásico que movían cosas que tocaban cosas dice las ventanas que daban hacia donde fue el trenazo se sentía que les que tocaban que arañaban dice te escuchabas gritos en las noches dice de lo más culero que nos empezó a pasar fue que cuando fue el cabo de año o sea cuando sucedió un año después de todo esto dicen esas mismas fechas en noviembre pues tú ves que la concentración de energía se siente más culera si totalmente octubre noviembre está muy pesado es horrible son fechas que a mí me encantan pero este la verdad si son o sea me encantan pero me dan como cosa si no totalmente este mi estimador estamos hablando del trenazo de Tehuacán pues bien imagínate que toda esa carga energética que está así se suscitó que llegaba a las casas y de una manera muy 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 culera dice porque nosotros estábamos en la madrugada y de repente y eso tocaron ok están tocando voy a ver que onda dice ellos salían y se acercaban a la puerta así cada vez más insistente mucho 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 más insistente dice y de repente nada más será dice como si estuvieran pegando dice y tú te asomabas dice mis vecinos que tenían dos plantas se asomaban desde la planta de arriba para ver si había alguien dice no veías a nadie y dice lo más culero fue en una ocasión donde estaban mis papás estaban mis papás ahí estaban tocando súper fuerte dice y se asomaron por el ves que algunas puertas tienen como un hoyito para poder ver una mirilla se asomaron por la mirilla y no vieron a nadie y dice que tocaron y ellos preguntaron nada más simplemente por decir quién es y nadie respondió volvieron a tocar y volvieron a preguntar quién es y que en eso le respondieron ok quien es disculpe que lo que lo moleste no habrá visto mi brazo es que estoy buscando mi cabeza no encuentro mis ojos no sé dónde están las demás partes de mi cuerpo ayúdame no no sé dónde estoy por más que quiero sentir mi cabeza no está no la encuentro me faltan dedos ayúdame ayúdame por favor dice que fueron muchas personas de los mismos sitios donde escuchaban esas quejas y esas preguntas esto concuerda directamente con lo que nos comentó el Julián este transportista muchas gracias mi buen Vic Mendoza por las estrellas esto concuerda directamente que veía personas deambulando por ahí y al parecer había personas que estaban buscando sus partes que les hacían falta buscando piezas de ellos mismos y que a veces tocaban la puerta dice esos eran los mejores queaban porque tenían la decencia de tocar la puerta porque había otros que les valía madre y así donde estabas estuvieras durmiendo estuvieras en la cocina estuvieras en el comedor estuvieras en el baño estuvieras donde fuera escuchabas que te preguntaban cosas ¿por qué no han venido por mí? ¿a dónde estoy? ¿y mis manos? estoy ciego siento siento que no tengo ojos y muchas de esas cosas más eran las cosas que iban preguntando y que por esas cosas fue que muchas personas dejaron de vivir ahí ¿cómo ves? está muy cabrón o sea yo ahorita por ejemplo me pregunto si tu amiga la que dices que era una procesadora de datos se mudó o tu amigo el riquillo no sé Ivonne bueno el que era riquillo no vivía por allá la que sí vivía por ahí era Ivonne este pues no sé o sea vivía literal a un costado de la de la escuela y me acuerdo que era muy callada pero realmente no no sabía qué pero imagínate tal vez ella veía cosas y por eso no hablaba pero era era muy raro y la gente de ahí también lo tenía como de cierta manera en los primeros días este como un pequeño tabú de no decir que que sentían de no decir que que este como estaban ¿no? y de verdad es una sensación que no no te la ¿cómo mencionarte? no te la quieren dar a probar así está con madre y vivir en un costado donde sucedió un accidente así no es que está cañado sí realmente pues por ejemplo también ahí en la farmacia donde vive mi mamá también hay un muertito y así sí no y imagínate si pasas por la noche caminando por allá ay no ay no qué miedo sí hay tantas historias o por ejemplo de la embarazada que me habías contado también del trenazo que era así como súper ubicada a la chava porque era como básicamente la única embarazada en el desmadre en el desmadre sí por cierto ¿qué nos comentan las presonidas que están por ahí? me estaban preguntando que si aún está como en servicio del tren que chocó no el tren que chocó fue desmantelado completamente y lo este pues básicamente lo reutilizaron en otras cosas debieron haberlo fundido lo más seguro pero no no se quedó ahí y es curioso un dato muy cagado de ahí porque la avenida bueno más bien en Boulevard o la avenida no me acuerdo que está ahí que era de donde pasaba la vía es el Boulevard héroe de Nakosari si no muchas personas tienen ese recuerdo de quién fue el héroe de Nakosari es muy irónico el título a ver por qué ah porque ¿de dónde fue? fue del norte me acuerdo que fue del norte pero no me acuerdo de qué ciudad ¿Saltillo? no me acuerdo tampoco ahí bien ahí bien ahí desinformando gente fue en una ciudad del norte que este señor estaba manejando ¿a Cosari? sí estaba manejando un tren se quedó sin frenos y básicamente estaba como una distancia relativamente corta para llegar a la ciudad o al pueblo y llevaba dinamita llevaba dinamita el tren un chingo de dinamita el tren y sabía que si es que el pinche tren llegaba por la distancia y por todo eso para la parte de allá iba a valer madre iba a reventar el pueblo completo entonces o sea para no hacerles el cuento largo básicamente el señor se rifó en meterle más huevos al tren y lo desvió más leña al tren y lo desvió para que agarrara más velocidad y poder alejarse lo suficiente desviar y alejar del pueblo del tren del pueblo y pues resulta de que o sea si hubo muertos pero no como si hubiera chocado el tren en la ciudad ah no si evidentemente pero el tren quedó hecho pedazos completamente porque reventó con toda dinamita entonces en memoria de este esta persona del héroe de Nakosari se le da ese título el héroe del lugar del que es Nakosari porque él en un acto heroico logra meterle muchísimo más enjundia a la máquina haciendo que vaya más velocidad y alejándolo del pueblo hasta que revienta todo esto y pues evita una tragedia mucho más grande entonces es irónico que le hayan puesto el boulevard heredera a Cosari a esto porque pues aquí los maquinistas se aventaron antes los maquinistas se aventaron muchísimo antes y no permitieron que que este que la máquina se detuviera sin embargo hubo un un suceso muy extraño que también está muy relacionado con el tren y ¿qué crees? ¿qué pasó? ¿qué crees? ¿qué pasó? en un pueblo muy cerca de ahí llamado Miahuatlán están totalmente seguros de que ninguno de los maquinistas ni ninguno de los operadores del tren hicieron algo para quitar los vagones porque a lo largo del trayecto algunos vagones se quedaron fuera del tren como si los hubieran desconectado resulta curioso esto porque justamente cuando pasaron muy cerca de Miahuatlán hay muchas personas que indican que ahí había muchos vagones entre comillas regados eran como cuatro más o menos y según palabras de las mismas personas que estaban ahí según palabras de las personas que que vivieron en esos sitios y indican que el santo de la ciudad sacó su espada de fuego y anduvo cortando los vagones haciendo que se aligerara la carga y el tren continuara que no quedara ahí el que no se diera ahí el trenazo y que se diera más adelante técnicamente le están achacando al santo de que nos alejaste el tren de acá se fue a dar en la madre de Tehuacán pero no lo alejaste de acá y hasta la fecha hay mucha gente que es muy devota de eso y al santo le ponen unos vagoncitos al piso y todo eso es interesante gran parte de todo eso como ves está muy cabrón y bueno es como extraño que que como grandes cosas o grandes este tragedias pasen como en pueblos muy pequeños es como muy raro no sé como que hasta los pueblitos lo llaman pero al menos por pueblo hay uno sí 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 lo se entiende perfectamente todo todo esto y esas son algunas de las historias que se suscitaron precisamente ahí en Tehuacán alguien está preguntando que si la chiquitana sigue entambado no sabría decirte habría que buscarle muchas de esos datos e información no este no es tan como decirlo tan al acceso de las personas sí 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 ahorita que fui con mi tía me estaba contando de una anécdota que le pasó cuando vivía ahí en Ecatepec que este cuando apenas estaba este poblando ok ella le tocó en la parte cuando pues había mucha milpa y todo eso y dice que no había luz ni había agua y que en un momento de la noche dijo pues vamos por un poco de agua se llevó una de mis primas a mis dos primas ok y dice ella ellas iban con sus dos cubetitas y yo iba con un par de cubetas más grandes y el perro con nosotros y dice estaba grande el perro y se me dijo mi primo que era como un tipo bulldog y dice que la toma de agua estaba este en la esquina en la esquina de la calle y en eso antes de llegar al agua dice que el perro se puso todo erizo y se puso a la defensiva ok dice que ella no alcanzó a ver nada pero si escuchó pasos de un toro y los bufidos si se dice bufidos bufados cuando andan bufando pero dice que ella no vio nada y el perro se puso a la defensiva y cuando empecé a escuchar estas cosas decidió regresarse y dice que el perro no dejó de bajar la guardia hasta que regresó a su casa ok que diablos que diablos exacto que diablos con todo eso y lo que voy a dar un buen de curiosidad es que me estaba comentando que le da un montón de miedo entrar a los cementerios pues es que como todo gran parte de las cositas de muertos sobre todo de muertos es como un tema tabúa para las personas y en donde se depositan los muertos también en un cementerio la mayor parte de personas se dirá que se encuentra una cantidad de energía enorme pero no sabes donde se encuentra la mayor cantidad de energía de muerto de muerte en un hospital en los hospitales exactamente y eso lo he comentado en un sinfín de ocasiones en los en vivos que es saben que cuando tú llegas a un hospital la cama en la que te toque previamente en esa cama debieron haber muertos cientos de personas antes que tú estás encima de donde antes que tú cientos de personas dieron su último aliento entonces ahí es precisamente cuando te replanteas así de wey estoy durmiendo donde un chingo de personas murieron y de verdad te espanta un poquito pero pues es parte de parte de todo eso también les iba a comentar bueno antes de que pasara todo este desmadre les estaba comentando que mi abuelo trabajó mucho tiempo en ferrocarriles de México y vivieron en la parte de Buena Vista ahí cerca de donde vivíamos antes ahí por Flores Magón y ahora es Flores Magón se llamaba de otra forma y este me estaba comentando mi papá que antes vivían básicamente a los costados de las vías del tren entonces así de ahora que lo que pasó bueno que estábamos leyendo sobre este tema es como súper cabrón pensar de oye o sea pudo pasarle a alguien bueno a cualquiera pues no solo en una curva o algo así porque al final del día el tren es como muy inestable por la velocidad por el peso este o sea influyen muchas cosas y pues en cualquier momento puede pasar un accidente si no y digo si si nos vamos como a a eso mismo imagínate cuando te contaba allá en Apisaco de los trenes que había trenes que solamente había poquitos que no tenían muertos o sea cada cada vez que se sube mucha banda de Centroamérica muchos más hermanos de de todo allá del sur que se suben a la bestia el tren evidentemente reclama la vida de alguien entonces imagínate todos los trenes son un cúmulo de muertos que se han ido dando por por ellos mismos ¿no? el tren ha tenido un conteo de muertos enorme y hasta la fecha en todo México con la cantidad de trenes que hay no existe ni un solo tren en México a menos que sea totalmente nuevo que no le haya dado muerte ya a alguien de hecho era lo que estábamos deduciendo ¿no? que si el suburbano estaba limpio de muertes y quedamos de que no el suburbano no está limpio de muertes muchísimo menos está limpio de muertes el metro de la Ciudad de México no muchísimo menos ahí se avienta la gente ya gratis sí cada vagón bueno cada chorizo de metro este fácil debió haber matado ya a uno o a dos personas fácil entonces te encuentras una concentración de energía de más cositas que están muy 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 pesadas ahí y te replantea muchas cosas donde te dices güey es que de verdad convivimos tanto con esto estamos subiéndonos en cositas que si le das como el contexto adecuado está super creepy así de vamos a ir a la casa del terror güey hay un chingo de cosas que te puedes encontrar ahí afuera que si te dicen qué es lo que sucedió aquí te cagas te espanta bien cabrón de verdad es es una de las cositas que más no miedo sino que te deja pensando que más te deja pensando estás en un sitio donde previamente mucha gente anterior a ti ya murió y mueren personas todos los días y durante muchísimo tiempo han estado ahí entonces estás en un constante ciclo de andar entre muertos pues sí de hecho era lo que comentamos cuando empezó la pandemia que la sensación del ambiente en todo o sea por los rumbos o en cualquier lado por donde andabas se sentía diferente porque como que había como esa energía estancada es el tren bien empezado el tren sí es que como cerramos la ventana porque se escuchaba la música de afuera más bien como se escuchaba la música de afuera cerramos la ventana para que no hubiera pedos de copyright ni nada de eso entonces sí vibra mucho cuando está cerrada pero si te deja así como que se mueve mira prefiero esas vibraciones a un temblor así que mira me da igual de hecho los ronquidos del gordito del gordito sí ya ya se detuvo pues sí está está muy pesado por ejemplo terapia intensiva también está muy pesado las ambulancias son un cúmulo también de muertos muy 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 pesados que están ahí muchas de las unidades están cuando menos la mayor parte de gente te decía güey están embrujadas estas mamadas porque neta cabrón se muere tanta gente ahí que que está muy cool también por ejemplo cuando nos tocaba limpiarlas te dejaba como el detallito no nos toca limpiar toda la cantidad de cuajos que están allá todo eso pero pues es parte de lo que tienes que hacer no no todas las personas no este no no están habituadas a todo ello para muchos es un mundo bonito lindo y de fantasía pero pues a fin de cuentas tienes que chambear en eso y al final del día que has manchado de sangre de cuánta persona te encuentras allá con los olores con todo eso tiene sus olos bonitos y pues también tus olos pegos ahora imagínate en cuestiones de trenes las cosas que te cuentan tantas personas que se suscitan en este caso el trenazo que se dio yendo huacán fue algo que marcó a una ciudad por ejemplo aquí en la ciudad de méxico te encuentras un chingo de cosas diario diario te encuentras algo que podría marcar el rumbo de la ciudad pero hasta cierto punto son tantas cosas que no lo no guardan tanta memoria pero en un lugar muy tranquilo en un lugar totalmente apacible como lo es Tehuacán algo así los marco bien cabrón y es hasta la fecha digo 1991 cuántos son 29 años ya de de eso y hasta la fecha pues se sigue recordando pues básicamente como si hubiera sido ayer claro alguien dice ¿por qué en las vías del tren siempre van a tirar brujería? porque según lo que me comentó unas amigas por aquí que son brujillas señoras de allá rufis un saludo muchas de ellas comentan de que la energía que lleva puede ser motivada por muertos entonces ¿de qué manera te encuentras muertos en movimiento? pues en el tren van a dejarlos en esa parte de allá porque es una línea de concentración de energía se supone que las energías vienen agarran parte de todos y se la llevan entonces hasta donde vaya a quedar el tren hasta allá se lo va a llevar en teoría es como aquellos que practican brujería que te dicen que tienes que dejar como los amares y más cosas encrucijadas en sitios donde converjan al menos cuatro puntos una calle muy concurrida de cuatro de cuatro este calles o cuatro o dos sentidos este si es preferible ahí adelante no contaste lo de las paredes de ahí de la escuela amor ¿cuál es de todos? de las paredes de tu escuela ah de lo que estaban ah bueno eso ya es más como dato curioso dato curioso y es que antes la bardita que estaba ahí en el lugar en la escuela estaba más bajita o sea literal tú podías llegar y treparte ahí y cruzar de un solo salto o sea no no me agarraron este podías cruzar de un solo salto después de que sucedió lo del trenazo levantaron barda y según muchos hicieron algunas cuantas cosas para que no se este no se pudiera decir pasaran los muertos no pasaran esto y unos amiguitos que estaban ahí se pegaron a la a la barda porque siempre había una parte que estaba prohibida no pegarse tanto a la barda porque según empezaron a decir no pues que te van a robar te iban a te podían hacer alguna cosa no personas que pasaban porque a fin de cuentas estás en una escuela y hay otros que comentaban que abajito de los muros que pusieron habían dejado cruces y no fue hasta que en una ocasión un un chavito un conocidillo encontró unas cruces y se dio cuenta que estaban ahí enterradas varias de ellas y la escuela tomó un poquito represalias para eso y las volvieron a tapar todo eso entonces se tiene como la teoría de que debajo del del muro colocaron cruces para que ya no pudieran pasar los este los las entidades las fantasmas no sé como como llamarle ok dice Orón que una vez encontró una bolsita con algunos pesos y albahaca este cerca de las vías del tren que podría ser eso normalmente te lo es que depende por ejemplo la albahaca no está del todo eh jalada hacia magia bueno es que ambas magias blanca y negra es básicamente casi lo mismo porque te están contando la misma cosa nada más que en diferentes circunstancias propiamente no es magia negra negra ni blanca blanca magia en contexto general no pero muchas personas lo utilizan para que alguien la agarre y se las lleve las cosas algunos lo que como te llegué a comentar que te encontrabas dulces tirados en las esquinas de los parques o monedas de 10 de 5 pesitos de todo eso que las colocan en las esquinas tú pasas y dices a huevo esta cosa pero muchas hay unas señoras que limpian con esas monedas o que dan un mal por ejemplo a tal persona quiero quitarle este mal lo que tiene este pobre cabrón que le aventaron que le hicieron magia brujería a su chingada madre todo esto le pasan monedas por el cuerpo diciendo que ese mal se vaya a ese metal y después van a dejarlo en diferentes lados para que las personas cuando van pasando y se encuentra la moneda en automático la agarran y se lo llevan de ahí viene parte de la cultura de que tú cuando encuentras una de esas monedas o las personas cuando se encuentran una moneda tirada en el suelo la agarran y con la misma moneda tallan una cruz en el piso y siguen caminando oye si es cierto eso ya lo había olvidado si o sea cuando muchas personas encuentran una moneda la agarran una cruz en el piso con la misma moneda y siguen su camino de ahí viene ese ese detallito Aaron espero que hayas tallado todas las monedas en el suelo porque si no quien sabe que te llevaste contigo exactamente este me acuerdo que me ibas ah bueno te iba a preguntar más bien que del centro de Tehuacán a donde pasó lo del tren está muy lejos en carro como en unos 10-15 minutos hubiéramos ido yo bien aburrida de decir y ahora que pues ya nada ya se acabó el día aquí es pueblo quieto me voy por mis tacos adiós voy a buscar al señor de las emas te tardaste como hora y media cabrón me dejaste sola en el hotel entonces me puse a contarle la historia hola que tal que tal como está quiero un chico déme más tacos déme más emas por favor no este y luego o sea no es de miedo el hotel que nos quedamos pero si está como viejito ¿no? el hotel muchas de las casas de disoancio que era como hacienda ¿no? si muchas de las casas tienen ese mismo corte están así de viejitas pues a fin de cuentas Tehuacán es un pueblo viejillo es un pueblo realmente viejito y pues así había muchas cosas ahí y no te puedo decir que no había nada en ese sitio realmente cada lugar tiene como sus sus cosas pero no ok cuando por fin encuentro uno de dos ¿qué? uno de doscientos y me embrujan ay por ejemplo cuando y si fuese un billete puede ser o sea pero ¿cómo le haces para si fuese un billete? es que mira es si lo ponemos como en contexto los billetes y las demás cosas todo 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 lo que viene siendo dinero ya sean monedas o billetes y esto está bien creepy hay muchas monedas actuales que son de nuevos bueno no actuales sino monedas que siguen en circulación que son de los nuevos pesos ok los nuevos pesos fue hace un chingo de tiempo fue hace mucho mucho tiempo que estaban los nuevos pesos ahora imagínate cuánto tiempo ha pasado eso y cuántas personas que ya fallecieron tuvieron en su poder estas cosas técnicamente cada billete ha pasado por las manos de al menos una persona que falleció un asesino y estuvo en las manos de una persona que ayer tuvo ese billete y hoy está muerto ha pasado tantas veces de manos que no sabes qué onda con eso y hay muchas personas que utilizan esa forma pero pues pues allá tú si quieres andar dejando billetes normalmente utilizan que huevos que fruta porque también es constante que utilicen fruta para colocarla en algún lugar para que se la lleven más que nada porque es una manera muy culera pero pues mucho indigente llega encuentra una frutilla por ahí la ve de buen ver y sobre eso comida gratis que querías porque una cosa es de que tú tengas un objeto y después lo vuelvas a pasar a que te comas el objeto es decir te vamos a limpiar con esa manzana entonces te vamos a limpiar con esa manzana y así y ahora si algo te tocó sí y lo dejan ahí pues llega un indigente y sobres adelante para adentro alguien está preguntando oye tío Dan igual pasa con los hospitales hemos visto que luego en los cajones de estacionamiento de los hospitales quedan a la calle y también dejan bolsas negras con animales muertos y monedas ahí qué pedo o luego he visto huellas agarrando tierra de las jardineras del hospital sí pues básicamente al igual que en los camposantos se supone que los camposantos son lugares que aunque el gobierno que está encargado de panteones y jardines literal existe una comisión de panteones y jardines se encarga de delimitar los sitios adecuados para el reposo de los cadáveres a fin de cuentas hay una iglesia que se encarga como de andar dando sus bendiciones a la tierra y se echa sus rezos sus misas adelante ya quedó chido el panteón ya vengan acá es un camposanto también otro lugar que en teoría es un camposanto y es una cruz gigante son las iglesias las iglesias y si las ven desde la parte de arriba tienen forma de cruz entonces se supone que por eso están como benditas ahora esto técnicamente son tierra de donde gente se murió lo pones como así en ese pensamiento sesgado son lugarcitos donde fallecieron las personas y es tierra directamente de ahí donde han habido tantos y tantos cadáveres lo que en algún momento también llega a comentar hay algunas personas que utilizan unas magias muy cabronas muy culeras que son utilizar muertos para sus desmadres amarres y daños y cuanta madre y cuando estaba trabajando en el CEMEFO mucha gente llegaba y decía ¿sabes qué? quiero meter esto dentro de un cadáver y pagaban una buena lana y se le metía al cadáver el embrujo la amarre la chingadera esa que llevaba y ya lo cosían cosían al cadáver y tú ni siquiera te das cuenta que tu familiar tenía esa madre y aunque le echara rezos y todo eso pues el rezo en sí es para el alma de la persona cuando tú rezas tienes un cuerpo presente sí pero el cuerpo presente vale madre o sea tienes ahí al cuerpo presente y salvo que en teoría el alma esté ligada al cuerpo salvo que de verdad todavía tenga algún asunto pendiente con su cuerpo pues el alma ya se desprendió de este y está vagando por allá y los rezos son y no mucha gente lo ha visto así porque no le entiende los rezos técnicamente son un exorcismo que se está dando al alma para que vaya a pasar del otro lado para su creador porque tiene la misma base de los exorcismos generales que da la iglesia católica los anglicanos y otros cuantos más güeyes que tienen la misma base son casi los mismos rezos con palabras diferentes pero técnicamente estás exorcizando el alma del familiar o todo eso para que vaya a la luz le está diciendo güey llega de acá y espero encuentres descanso eterno al momento que se están echando los rezos esperamos que tu alma repose y esto estás decretándole al alma que tiene que hacer cosas lo estás expulsando de ahí lo estás llevando a a un camino diferente cuando estás echando rezos en un velorio están exorcizando ahí a la persona bueno más bien al alma de la persona entonces el cuerpo que está ahí presente ya vale madre ese no tiene en teoría lo que te digo no tendría por qué tener algo con el alma pero hay almas que se quedan atrapadas en el cuerpo y en este caso tú estás haciendo que el alma vaya a chingar a su madre ahí con Dios pero el cuerpo queda ahí entonces al cuerpo no lo pelan salvo que le pongan algún óleo salvo que le pongan todo eso el cuerpo se va lisito 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 y se puede llevar cualquier brujería a lo que se les antoje estás hablando del huevo ¿verdad? de cuerpo ah ok por ejemplo me preguntó y qué tiene que hacer al respecto le dije pues límpiate con un huevo pero o sea después de que te limpias con el huevo qué se hace con ese huevo a ver explíquenos por favor depende de cada persona que lo pida es muy complejo los romanos consideraban que un huevo o dentro del huevo podrías también atrapar el alma de una persona o el huevo es como la alegoría del alma de una persona cuando te comes un huevo te estás comiendo el alma de una persona que está atrapado que quedó atrapada dentro de esto de hecho hay una alegoría muy creada en un en una en una película con piano rips que lo contratan para un cabrón lo contrata un tal lois después se dan cuenta que es lois cypher lo contrata para hacer algunas cuantas cosas y cuando en una de las escenas se le está hablando con alguien y se supone que el diablo agarra un huevito y lo empieza a partir y se lo empieza a comer con una delicadez enorme y se supone que se está comiendo un alma se supone que después de andarlo limpiando de todo eso si es que es posible pues tirarlo en un lugar lejano no tenerlo cerca porque esa cosa se llevó como tus vibras pero bien podrías tirarlo en el baño y que se vaya ahí en la tubería normalmente cuando las personas tiran las cosas o hasta donde más o menos me han dicho me han comentado muchas personas este no no es Constantine es otra corazón de corazón de no me acuerdo como se llama la película es porque cuando tú dejas algunos amarres o algunos huevos que vas a aventar un lote baldío o alguna cosita así es porque la cosa esa se quedó en el objeto y estás esperando que otro pobre diablo vaya y se la quede porque es la manera más sencilla de hacer las cosas hay muchas personas que se dedican a la brujería muchos cuates que están en Catemaco mucha banda que está por allá si me platicando con ellos y en algún momento me dijeron wey es que gran parte de los que se dicen que son brujos ni siquiera destierran o eliminan la brujería lo único que hacen es pasar la otra persona porque si tú destierras la brujería se está llevando un chingo de ti se lleva parte de ti te desgasta hacen muchas cosas para destruir una brujería está muy cabrón lo único que hacen muchos de ellos no es destruirla ni anularla ni la chingada te la quitan para que otro pobre pendejo se la lleve ok este pues no sé ya qué vas a decir o sea yo pensé que estaba leyendo comentarios no o sea sí los estoy leyendo pero ya están este pues hablando de cosas este pues que no son del tema ya sabes sus pitos fantasmas y chichis y cosas así pesando sensibles no 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 pero pues es como tiene su lógica muy particular ellos sabrán entenderse tú puedes creer o no creer en esto pero cada quien tendrá como su su idea final de cómo es que se fue dando cómo es que se está dando en casos de limpias en casos de todo esto y al fin de cuentas energía es energía y se manifiesta de diferentes formas simplemente es eso ok alguien está preguntando y entonces en los rosarios antes de las posadas a quién se está exorcizando los rosarios antes de las posadas pues propiamente se está limpiando el lugar según muchas de las ideas que se fueron dando en los concilios ecuménicos que era donde se juntaban muchos clérigos el papa y otros cabrones más para dar ponerse de acuerdo en muchas de las cosas ahí fueron resolviendo qué es lo que podría funcionar para purificar determinadas cosas mucha de la iglesia se basa en purificación de objetos de cuanta madre entonces normalmente cuando tú llegas a algún lugar y se echan a algún lugar bueno empiezan a echarse los rezos y todo eso lo que quieres hacer es purificar el lugar es como echar sal para todos lados hacer tu circulito de sal pero con palabras en este caso y para que se vayan a la chingada las cosas malas anteriormente que están ahí y ya puedas disfrutar tranquilamente todo y el pobre diablo se queda ya afuera y está nada más viendo cómo rompen la piñata y así yo quería fruta yo quería fruta no sean cabrones dice la limpia de huevo es para limpieza de la esencia del espíritu paso transparente con agua y le pones un poco de sal de mar te lo pasas rezando por el cuerpo y después lo echas al vaso si lo sabes leer perfecto si no directo al excusado y no puedes hacerlo en menos de 15 días es muy agresivo esa limpia y si lo pasas otra vez te estás dañando por lo agresivo que es ¿este es cierto? es que depende todas las o sea por ejemplo si una persona me habla en no sé te diría que en italiano pero en italiano si lo entiendo si me habla en no sé o sea el italiano si lo entiendo es que es más entendible pero si alguien llega y te habla en ruso no le vas a entender pero lo que no le entiendas no significa que esa persona no se esté comunicando si llega un italiano y te empieza a hablar de cosas más o menos medio lo vas a entender pero tal vez algunas cuantas palabras no lleguen a entender completamente el mensaje pero si te habla alguien en ruso no lo entiendes muy internamente tu cerebro dice a la verga no entiendo es lo que se me está diciendo tal vez sea falso tal vez sea cierto no sé está pendejo pero para la otra persona te lo está diciendo como de la mejor manera lo mismo en estos casos hay algunas cosas que no entendemos del todo como funcionan o si es que funcionan pero tal vez no es que no no funcionen sino simplemente no entendemos como es que funciona todo esto es un lenguaje incomprensible en muchos sentidos y pues no se ha sabido todavía como está sin embargo muchas personas a lo largo de muchos años a través del del prueba intento horror se fueron dando cuenta de que algunas cosas funcionaban es lo que en algún momento platicando con más banda llegamos como a esa situación así de no oye es que tienes que poner un círculo de sal en esa cosa sabes cuántas veces un pobre cabrón debió haber hecho eso imagínate que de repente llega un demonio y así está enfrente ahí y el güey se queda tengo que hacer un círculo de azúcar pone su círculo de azúcar y el demonio así da un paso y se mete al círculo y así como que estás pendejo y no fue hasta que alguien en algún momento se dio cuenta que con el círculo de sal sí funcionaba entonces es prueba intento horror y la gente poco a poco se fue dando cuenta de eso es como la otra vez que estaba explicando imagínate cuántas personas o cuál fue el hambre de la primera persona que debió haberse comido un chayote te das cuenta del hambre que debió haber tenido ese cabrón para comerse un pinche chayote o hay algunas comidas que dices no mames como el chingado se encontraron para poder hacer esto así con estas especificaciones o lo de la caca del castor ajá exacto quién fue el cabrón de verdad quién chingado el pinche curioso fue el pinche curioso que le anduvo oliendo el culo un pinche castor para darse cuenta que esa madre olía y sabía a vainilla un zofílico ajá un pucho zofílico algo huele a vainilla por aquí por cierto spoiler antes ahorita ya casi no pero antes se utilizaba como saborizante natural porque a fin de cuentas es natural que sea natural no significa que nada más significa que es orgánico en general puede haber venido una planta o un animal x cosa pero orgánico es un saborizante natural entonces uno de los saborizantes naturales que se utilizaba para la vainilla es una cosa que se llama castoreo que son unas glándulas sebáceas que están en el culo de los castores ahora retomando lo que decía la tía Clau ¿cómo habrá sido el cabrón que se dio cuenta de que se le acercó un castor y fue a ver tengo una vaina de vainilla aquí un momento a ver espera no sé o sea si lo pones como en contexto es así de alguien yo puedo así si me lo encuentro de la manera más ¿cómo decirlo? viéndolo de la manera menos culera supongo que alguien mató un castor cuando lo estaba cocinando cuando estaba a punto de cocinarlo le quitó las glándulas y dijo no mames esto huele como a vainilla sabrá vainilla lo probó y dijo ah a huevo puede ser quizás en mi mente yo quiero pensar que así fue un cabrón mató a un castor y al momento de que le quitaba las tripas se dio cuenta que esas glándulas olían eso también pudo haber sido un cabrón que le metió la verga a un pinche castor y de repente llegó a su casa y dijo huele a vainilla no sé pudo haber sido también entonces nunca se sabe del pobre cabrón se encontró así de oye güey la verga me huele a vainilla porque me cogió un castor quieres un poco sí exacto compadre acérquese tantito sé que esto se verá mal compadre pero acérquese un poquito más a ver huela esto esto huele a vainilla pero qué bonito le huele no mames compadre de verdad huele a vainilla compadre yo no me alcanzo pero ya que anda por ahí chéquela a ver si no sabe a vainilla eres horrible soy horrendo lo sé dice qué función tienen las ramitas de ruda la ruda es uno de los olores que se supone que no a todos los bueno según algunos de esos no a todos los caídos les gustan esos olores tan fuertes entonces es como una manera de poder alejar algunas cosas malas porque el olor no les gusta los caídos no les gusta ese tipo de olor cómo saber leer un huevo o sea después de la limpia eso te lo tiene que enseñar una persona que tenga más o menos el conocimiento suficiente para poder interpretar las cosas que ahí salgan o sea realmente no hay alguien hasta la fecha que conozca un tutorial en youtube cómo leer un huevo mira este tiene pelos ves que al momento de tronar el huevo quedan como burbujitas todo eso algunas cosas de ahí o al menos no he buscado si es que debe haber por ahí una broja no sé un poquito más actual que te diga hola qué tal así como cositas pero hola qué tal cómo están hoy les vengo ternuritas a enseñar cómo leer un huevo yo sí quiero saber sería como Yuya pero Yuya mística podríamos hacer un sketch de eso sería cagado sí según que las brujas hacen formas en las burbujas del huevo no sí 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 definitivamente igual y cuando están cositas así como oh tenías aire o algo así estoy leyendo según ese si tiene burbujitas es una especie de telita turbia o cambio de color igual si tiene sangre el huevo igual este alguien dígame que no lleva cosas subidas de tono para escucharlo después o sea como gemidos o qué Oscar pues pues no andamos tranquilos andamos tranquilos hablamos de un trenazo y ahorita estamos hablando de como un güey quizás de cogido un castor pero fuera de eso normal sí creo que es lo único lo subido de tono Facebook no me tumbes la transmisión o sea si hijo de la chingada este se me hace a veces irónico que primero se celebre en ceremonias a los muertos o Halloween en otros lugares y después venga una festividad de alegría que es la Navidad o acción de gracias es como pasar del miedo a la felicidad en algunos casos pues mira suceden tantas cosas en el año que pues a huevo tenía que que asignarle alguna fecha pasó con la fecha de precisamente de Navidad la Navidad no si te pones a investigar la Navidad nunca ha sido en esa fecha se le dio ahí por porque trataron de tener como esa forma de conquistar otros cuantos pueblos tratando de superponer los dioses antiguos con los nuevos dioses entonces empezaron a hacer esas cositas para que tú te olvidaras del otro dios y te te acercaras al nuevo entonces en los 25 normalmente es la fiesta del fuego nuevo y es cuando dijeron pues muchos güeyes le hacen a esta mamá entonces mejor vamos a poner el nacimiento de Chuchoca que no corresponde bajo ninguna circunstancia con cosas que ni siquiera dice la Biblia pero vamos a ponerlo por acá para que mucha gente lo celebre que se haga esa esa festividad sobre lo mismo y ya aprovechando que estás ahí pues adelante es como en el cerro del Tepeyac Cuatlicue La Tonantzin Guadalupe todas esas cositas en algún momento me pasó algo muy curioso quedé un poco traumada por un accidente que pasó de camino a mi casa después de eso yo juro que vi a un hombre en mi ventana del segundo piso y tiré mi lab después de eso me hicieron una limpia con un huevo por una semana seguida la curandera dijo que en la primera limpieza la enfermé o sea así de pesado estuvo posiblemente y es que también en teoría nadie te enseña cómo hacer todas esas cosas mucho de esas cositas podrías decir no pues vamos a catemaco no aprender pero hay gente que viene como de esa misma línea lo que comentábamos la otra vez de las personas que también que truenan la espalda y todo eso que no son crioprácticos sino son asobadores como dijeron ahí en Oaxaca son personas que saben cómo acomodar cómo acomodar músculos cómo acomodar todo ello hay muchas personas que lo hacen y ya son viejitos ya son personas ya de edad pero porque la mayor parte de jovencillos no quieren aprender y ahora hay de todo hay gente que se pone a hacer varias cositas pero pues cada quien nueva tulpa el culo de castor están enfermos yo no no invocaría un culo de un castor ni para olerlo ni para probarlo ni para cocharlo no 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 me distraje hasta que escuché culo de castor qué pasó ya saben que esto siempre termina trepando de tono al final ya sé me acordé de las mascarillas naturales de jugo de hombre what si lin may tenía eso tenía una cantidad de shots de dosis en su refrigerador o sea guardaba mucho de eso se supone que hay personas que tienen abierto qué sí se supone que ah ok le están contestando a otra persona ay dios ok ok dijo que no durmió en toda la noche me volvió a hacer limpia dos días más y según mi alma se limpió wow si fueron demasiadas algo hay personas ok ya por favor dejen de hacer la misma pregunta ya se las contesté y le están contestando a la misma chica lo mismo que yo contesté pero con otras preguntas qué pregunta es seguramente es lo que quiere qué ay a ver déjamelo busco hay personas más sensibles a sentir cosas paranormales sí en teoría sí de la misma forma como hay personas que son más sensibles a poder detectar mejor los colores mejor los olores mejor los los sabores hay personas que tienen determinada sensibilidad para determinadas cosas no hay razón por la cual creer que no haya personas que tengan la la posibilidad de ser más perceptivos en estos casos por ejemplo si te pones a ver cómo vería una abeja ve los colores de una manera muy diferente a nosotros pero esto no significa que esa flor o la flor a donde se está acercando la abeja cómo decirlo no tenga esos colores los tiene solamente que nosotros no tenemos la capacidad de percibir los mismos tonos que los que tiene la abeja o por ejemplo un perrito un cachorrito un lomito un chims que ande por ahí el güey va a ver en tonos muy pendejitos no tiene como la gama de colores de nosotros y pobrecito el güey no podría jugar Among Us no podría ver los pinches colores y a cada rato ¡ah! voy a hacer una tirita de eso si los perritos no verían en colores yo vi quién lo mató ¿quién lo mató? fue el gris todos son grises gris y claro gris más o menos gris gris más o menos sí, sí, sí ok es que estaba checando las preguntas y ahí se va mi esperanza de escuchar la hora de que me perdí ¡ay güey! ¿tan atrás andas? sí pues es que estoy leyendo todos y es que como te clavas contestando una estoy así como esperando a que te calles para que te haga otra pregunta es que pues si podría oye esto es esto sí hay más personas que tienes capacidad no pero puedes hacer como una breve explicación pero bueno a la gente le mama eso entonces está bien sí síguelo haciendo síguelo haciendo así que piensas de esto me chupo un huevo siguiente pregunta es así de al fin y al cabo yo no edito los audios así que mira el huevo dice huevo San Juan Facebook que le tumba la transmisión dice nomás con los castores ok una vez mi novio le hicieron una limpia en una visita a la sierra y el huevo se puso muy aguado y se rompió tenía mucho aire según lo que le dijo la señora que lo limpió ok también decían que si te pones la ropa al revés no te puede llevar la bruja porque creencias de las personas no se sabe con certeza todo eso pero hay muchas partes de Tlaxcala que te dicen eso pero porque Tlaxcala se encuentran las brujas vampiro no es mame si existen allá en Tlaxcala hay estas brujas que les encanta andar chupando chavitos no son cugars sino que son este chiste culto sino que son brujas que se encargan de robarse a los menores de edad y les andan chupando la sangre ok que ya vas a hacer la yoya mística y sale con su bolita de cristal hola terminitas hoy vamos a enseñarles como poder hacer un amarre con ah por cierto me quedé pensando mucho de eso ahorita te explico vamos a poder enseñarles como hacer un amarre práctico para tu novio para que el cabrón hijo de la chingada no se vaya con eso para esto vamos a necesitar tu ropa interior usada vamos a necesitar dos velas negras una gallina criolla tres huevos uno de pato uno de guajolote y uno de gallina si es gallina criolla es mejor para eso también vamos a necesitar un cúter o una charrasca para andar cortando la yugulara el pobre pollo y recuerda tener un platito para no hacer mucho desmadre así es que hoy comenzamos no me lo imagino así ok ya wey ya voy a soñar con la misma pregunta todavía no acabo hoy fue trenazos desmembrados culo de castor y vamos en jugo vamos en jugo de hombre por eso los adoro me quedé en shock con lo de la tulpa de castor que pedo con eso este mi abuela era muy buena para las limpias ella me enseñó su versión de la limpia del huevo solo que cuando la hice una vez por mal de ojo dos de mis tías tuvieron un accidente al día siguiente verga entonces también puedes hacer limpia del huevo a la inversa si a la madre claro que si este mira si existe hay una un teorema que es el teorema de la puerta si existe una puerta no significa que esa puerta solamente sea una entrada ok dice del jugo de las monjas que pedo ok dice ya sé que como chingo pero una vez viví en una casa muy culebra una vez me encontré al salir una víbora viva en la entrada de la puerta y una semana después una iguana dentro de la casa sobre la cama que que chingados donde vivías wey pues no dejes las puertas ni las ventanas abiertas no chingues pinche detergente no chingues ahí te encargo si tirita de amogos este si una que diga digan los colores soy laltónico lo del huevo que dice te quiero si es cierto perdón este subí una foto en mi twitter de hecho hasta talla a los de san juan y si me contestaron es cierto son las tlahuelpuchi las brujas de tlaxcala y tlaxcala si existe cabrones si existe y dice y que pedo con las huijas y ese pedo las huijas si así dice huijas 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 no sé si está diciendo del animal o no porque son huijas si es cierto no es que la otra vez también andaba leyendo todo eso pero la persona que preguntó quiso decir huijas no huijas no pero en este caso yo lo estoy leyendo tal cual no si pero la otra persona dijo huica como este el tipo de magia que se utilizaba las brujas pues en teoría es una manera de comunicarte con todo el mundo de los espíritus el mundo de mamada y media pues básicamente le estás dando creando una microctulpa rápida a través de todo eso donde tratas de contactar alguna cosilla y algunos dicen que si se mueve otros dicen que no se mueve otros se han muerto no sé hay de varias cositas hay algunos pendejos que dicen que hay este huijas egipcias guiño guiño que son las sombras que a veces pasan y parecen algún familiar pero resulta que ellos no fueron ay el sancho no sé depende mucho de donde estés de donde encuentres hay algunas cosas que simplemente pasan ahí según el teorema Hengsh es acerca de que son algunos no demonios sino que seres que simplemente van pasando van cruzando por ahí y es como hay algunos fantasmas de repetición que vuelven a hacer las mismas cosas con las que se murieron cositas así ok este ok ok les gustan los chicos de 17 deportistas y sus amigos de 17 que ah es que dije que las brujas eran cougars las cougars son ya morras de edad pues ya grandecillas que les gustan los morritos esas son las cougars ok hasta una tirita de Yuya mástica mística perdón ok me dice mi mamá una vez curó a mi hermana con azufre what lo puse en el fuego en un sartén y después de hacerle la limpia y se formó la figura de una vaquita resulta que mi hermana le había asustado una vaca interesante ok las vaquitas son amor para cuando la historia de las brujas de Tlaxcala quiero preparar algo bonito ahí conozco algunas personitas que quisiera ir a entrevistar en persona porque son personas que estuvieron ahí cuando mataron a una de ellas y literal ellas decían que después de que le quitaron la cabeza porque la asesinaron seguí hablándoles ok dice ¿por qué los niños sienten más las entidades paranormales? existe la teoría de que muchos de ellos tienen esa percepción porque son almas que apenas están regresando a su cuerpo entonces están todavía como en sintonía con las con las almas que estuvieron o en el momento que estuvieron como vagando por ahí se supone que cuando mueres el alma se va a otro plano o puede estar vagando entonces de repente vuelve a encontrar un cuerpo donde volver a meterse y se vuelve a meter entonces todavía están como en ese plano de dejar como las sensaciones anteriores y tener las sensaciones nuevas de una persona con vida ok espérame ok 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 en el caso de la limpia de huevo y las tías quizás es que las tías le estaban haciendo algo malo cuando se libera una brujería o un daño se libera el daño y se regresa a quien lo invocó o hizo depende mucho de quien lo haga de la manera como lo haga y pues a fin de cuentas no es algo propiamente exacto no es una ciencia exacta no son matemáticas para saber todo eso hay muchas personas que te van a decir algunas cosas otras que te van a decir otras puede ser cierto puede ser que no o igual y sí o igual y no está en lo correcto a fin de cuentas todos hasta que se demuestre lo contrario ok los cibatateos buenas noches judís ramírez los cibatateos también son vampiros la cibatateo no la cibatateo propiamente no es un vampiro es un ente ok deben dejar los guicos las cuijas no nada ¿cómo evitar ser un fantasma de repetición? no se sabe si ni siquiera tenemos la certeza de que va a haber mañana menos vamos a tener la certeza de saber cómo vamos a morir y en las circunstancias donde vamos a morir normalmente se cree que los fantasmas de repetición son porque dejaron algún asunto pendiente y no lograron concretarlo ¿no? sí amigos por ejemplo cuando se hace brujería obviamente toda acción repercute en un resultado ¿cómo se dice? este sí cada acción tiene un cada acción da una reacción ajá entonces o sea por ejemplo si ustedes hacen daño pues obviamente ese daño en algún momento se va a regresar como es pues el ay perdón anda un poco dispersa porque ya me está dando sueño perdón como el karma pues o sea todo lo que haces tiene una consecuencia era la palabra que estaba buscando sí entonces es prácticamente lo mismo con la magia y o sea así sea la magia más pedorra que se encuentren y haga lo mínimo va a ser lo mismo o sea les va a pasar lo mismo bueno lo mismo o peor ya las últimas preguntas porque ya vamos para casi las dos horas de transmisión ya cállate Daniel como hablas no es cierto este ya me imagino le cortan la cabeza a la bruja a la bruja a manos les van a faltar para pelármela sí pues sí así mismo ¿cuál es la ley de tres veces? tres tres veces tres el tres es un número muy cabalístico que se maneja en diferentes cosas uno puede hacer referencia a los tres este las tres formas en las cuales Dios se manifiesta Padre Hijo Espíritu Santo las tres caídas de Cristo hay un chingo de números que están relacionados con el tres depende hay del contexto que estés metiendo por ejemplo hay unos que te dicen que específicamente de tres en tres personas se van muriendo no sé cuál es el contexto que preguntan pues además así me dijeron ¿qué provoca que sueñes cosas que luego pasan en el futuro? son premoniciones premoniciones o de yabuz también ok siguiendo con la pregunta de los niños entonces cuando vas creciendo vas sintiendo esas identidades ¿qué? ¿es porque ya te estás acostumbrado a la vida que tienes? posiblemente realmente no no hay estudios que valen eso pero pues es una una teoría que a mí me gusta me agrada bastante ¿no? así de wey antes eras un fantasma y por eso después puedes volver a sentir ¿no? lo que de lo que eras parte antes y se va perdiendo todo eso pues conforme vas avanzando tu vida sigue siendo como normal hay personas que en vez de olvidarlo ¿no? se adaptan y pueden seguirlo sintiendo según hasta donde sé es que Dios cuando da es multiplicado y cuando castiga es multiplicado por tres padre, hijo, espíritu, santo es lo que quiso tal vez decir este sí luego sí luego nos enteramos que mis tías fueron las causantes del mal de ojo y mi abuela dijo que se les regresó el mal eso ya tiene demasiada este sentido sí lo que dijo la tía Clau el mal que haga se te regresa en el momento multiplicado por tres por eso no entran en esas cosas sí son del diablo les voy a comentar algo que les va a arruinar también un poquito la magia todo tiende al equilibrio absolutamente todo que hagas un mal tiende al equilibrio y es posiblemente que te llegue un mal a ti si cambias la balanza haces que algunas cuantas cosas funcionen pero tiene su repercusión si abusas de la suerte o abusas de algunas cosas que te van a dar felicidad también tiene que haber la compensación del otro lado así es que si hacen algunos cuantos rituelos para suerte o para cositas sí recuerden que después viene el coletazo es según algunos este estudiosos de esos temas y bueno chicos digamos si las brujas de Tlaxcala son humanas como tal o antes mucha gente comenta de que son personas como tú como yo personas bueno sobre todo mujeres porque realmente las Tlahuelpuchi son mujeres normales que viven su vida normal nada más que pues tienen habilidades especiales de la misma forma como los Nahuales tienen habilidades especiales para transformarse y pasar a unos mundos diferentes tres veces tres también es un muy buen disco de Panteón Rococo está muy muy chido ese disco de hecho se los produjo este Flavio Ciancerulo el bajista de los fabulosos Cadillacs está muy bueno ese disco también pero bueno sí exactamente existe el balance todo tiende a tener un balance a veces estamos arriba a veces estamos abajo a veces la muerte llega antes de volver a subir todo es relativo sí y bueno chicos ya con esto acabamos las preguntas las rondas de cositas y de historia de terror y más cositas para sí es hora de que no retiremos porque hay cositas que hacer yo tengo chambilla que hacer aparte que voy a tener que editar los audios y todo esto les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros de verdad si es que tienen la oportunidad o quieren volverlo a escuchar van a poder escucharlo de nuevo en YouTube y si no se ha suscrito créanme ahí está pueden buscarlo como Daniel Art les agradeceríamos muchísimo su suscripción su manita arriba que activen la campanita para que les salgan los videos cada vez que nosotros subamos cosas subamos contenido si es que lo van a escuchar en Spotify pueden buscarlo como Memorias de un Nahual en Spotify si es que quieren buscar un otro sitio en la página va a estar unos cuantos días después se elimina pero por ahí vamos a andar de todas maneras ya saben todas las demás redes sociales aparece como Dan Yael Art actualmente añadimos una nueva red social que es TikTok no ando haciendo bailes no ando haciendo lip sync nada de esas mamadas ando dando algunos cuantos tipsitos de dibujo y algunas cuantas cositas ahí espero les guste les agrade materialillo que vamos a andar subiendo si se van a repostear en otras redes sociales pero pues ahí es donde lo van a poder checar ya saben Facebook Twitter Instagram en otras redes sociales ahí andamos como Dan Yael Art y la tía Clau anda en en Twitter como Stars Cherry ahorita se los escribo y en Instagram como Clau Cherry Stars y ya y ahí andamos para cualquier cosita nos pueden echar un mensajito y les agradecemos mucho el haber estado por acá de verdad muchas muchas gracias Zafira muchas gracias por tus estrellas Dalma Dalmita preciosa muchas gracias por tus estrellas también lo agradecemos mucho 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 esto lo hacemos de verdad para tratar de entretenerlos un ratito que les agraden las historias y que pasen una bonita noche sobre todo si les da miedo que mejor que eso pero de verdad agradecemos cada uno de esos detallitos ya sé que nos brinden estrellas o no pero por el simple hecho de estar aquí con nosotros desvelándose es lo que vuelve que esto más bien lo que hace que esto se vuelva a magia gracias por estar con nosotros que le gruñes que le gruñes perdón a que le gruño a Antonio huele a Antonio para la siguiente voy a cobrar en estrellas para poder hacer eso mando estrellas ay wey no lo había visto ah perdón ah ok está bien entonces sí madre muchas gracias por escucharnos hasta donde quiera que estén un abrazote de parte mío de la tía Clau ahí es donde entras tú ah ya es que como no me acercaste el teléfono bebés muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final escuchando nuestras idioteses las historias del tío Dani de terror para meterles más terror y causarles una digestión más ligera más liviana estás diciendo inconscientemente que vayan a cagar qué tal si los cagaste del miedo le hiciste cagar del miedo cáñese eso ha sucedido sí ha sucedido eso todavía no acabo y gracias por darnos tanto amor darnos su confianza de estar aquí con nosotros por los comentarios los comentarios y valen mil amiguitos bebés hermosos preciosos besos en sus tatemas en sus tatemitas muchas muchas gracias Víctor muchas gracias por tus estrellitas también Víctor Mendoza las agradecemos muchísimo y ahora sí gracias por estar aquí nosotros nos despedimos insisto pueden buscarnos en nuestras redes sociales gracias por estar aquí cuídense mucho esta pandemia está muy 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 de locos todavía no sabemos cuándo va a terminar esto no nos queda más que la prevención recuerden no salen si es necesario si no es necesario utilicen cubrebocas utilicen las medidas necesarias a la distancia nunca está de más decir a las personas aléjate puñetas a fin de cuentas están cuidando su vida y las de los suyos a veces no es tanto el miedo de que uno se contagie del chingado coronavirus sino que uno contagia a las personas que quiere y que más ama que están en casa así es que cuídense mucho los queremos un chingo gracias por estar con nosotros en esta noche espero les hayan gustado las historias espero les haya gustado el desmadre y ahora sí es hora de que nosotros nos vayamos a descansar bueno la tía Clau nos va a ir a descansar dice el Aarón los odio ya me dejaron todo pinche incómodo no te preocupes chiquito ahorita yo te acomodo lo que quieras este gracias gracias por por todo eso y descansen pasen bonita noche rabio les dice adiós el hijo de su chingada madre está mami mami mientras tanto el gordito está durmiendo no está roncando si no les estar quería para que le escucharan roncar pinche gato ronca pero así así está muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por la gentecita que dio las estrellitas por la gente que nos comentó por la gente que ha estado acá por la gente que nos va a volver a escuchar de nuevo y por la gente que no estuvo en el en vivo pero también nos está escuchando a ti gracias esto lo hacemos por ti ahora sí es tiempo de huir gracias y nos vemos de adiós ni adiós los quiero descansen pasen bonita noche no se desviilen tanto es fin de semana pero pues no hagan tantas cosas cochinas ay sí háganlas en su casa nada más bueno sí ese es el único detalle a menos que sean exhibicionistas y les gusta andar echando desmadre así y sin chingar al prójimo ah sí por favor portense bonito no chingan tanto al prójimo y si lo chingan pues pues recuerden al menos que sea por gusto del vecino ah sí si el vecino dice pues sale la vecinita tiene antojo sí así es sí el vecinito le echa un ojo el vecinito exacto el vecinito le echa un ojo descansen un besote hasta pronto descansen iba a cantarla de bola a bola pero me acordé de la versión del chaqueta si no puedo ay dios perdóname ¿por qué? no 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 necesitamos es que tenemos el otro que nos hizo este germancito pero estaba pensando meterle como alguna musiquita creepy pues hazlo yo no te tengo el piano cuestión de sacar a Lía alguna cosita creepy para para todo esto pero pues vamos a ver que que sale ahora sí descansen ya vayanse a dormir cabrones están despiertos ahí no olvida la gente vuela vuela no necesitas equipaje no vuela abuela ay cállate te estás hablando de mí ahí lo pusieron tienen memoria fotográfica ustedes de veras sí 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 la gente es como como elefantes que no olviden saca el plomoñe es donde tenías que cantar ¿y qué canto? no sé no es que no sé qué cantar y es que tengo la canción en mi cabeza estoy sufriendo ¿ya no ves que estoy sufriendo internamente hombre? ya voy a dormir y voy a ponerme a trabajar gracias descansen buenas noches señor aguilera chingada madre no lo olvidan jamás lo olvidarán no lo olvidarán chingada 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 chingada